¡Muy buen día para todos! ¿Cómo andan? Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, hola. Nos queremos ir de lleno porque ya tenemos nuestro móvil directo a la Ferrere porque les queremos mostrar una historia que es un espanto. La clínica del horror, le dicen. Paulo, ¿nos contás un poquito? Sí, buen día. Denuncias, varias denuncias en una fiscalía del doctor Matías Folino de la UFI descentralizada 3 de la Ferrere. Hay una clínica, clínica modelo de la Ferrere. Las denuncias son un montón. Todavía no hay una resolución judicial de mala atención, de supuesta mala frase. Lo que sí tenemos, Paulo, es ese caso particular de una abuela, de unos chicos que internan a una abuela no con nada grave y la clínica con la excusa del COVID, que no la podían ver y todo, les cuenta que se les cayó su abuela. Sí, colecciones, un corte. Termina falleciendo. Sí, esa es la primera denuncia de una señora que se llama Margarita Enrique, que es la que falleció, fue en febrero pasado, pero hay varias denuncias, no es la única, y están en el lugar protestando. Cada una de las historias que vamos a contar ahora, repito, hay una causa, una causa penal, todavía lamentablemente no tiene resolución, en proceso de investigación, este tipo de situación es muy difícil, es muy lento en realidad. Claro. Es lento de investigar porque se necesitan informes, porque se necesitan peritajes. Bueno, tenemos al Otoqui que cuánto tiempo estuvo, y sigue libre, y sigue ejerciendo. Y sigue ejerciendo. Esto sería un caso que se repite, y siempre en el mismo lugar, por eso las denuncias y las historias de cada una de las familias que están en el lugar reclamando, cada vez que van, llaman a la policía. Ahí pintaron todas las paredes de la clínica, entraron. Sí, hubo incidentes, hubo una intervención de la policía el día lunes, el lunes 7, el lunes de la semana pasada creo que fue, por hechos que ocurrieron ahí, fueron los familiares a protestar, llamaron a la policía y se producen incidentes. Ahora están nuevamente en el lugar pidiendo justicia. Ahora vamos a ir a esta, Nacho, pero antes no pensar esta locura, uno interna a su abuela o a su madre o a quien sea, para que la curen, se les cae. O sea, al revés, tiene que ser todo lo contrario en una clínica, uno no puede manejar a una persona mayor y le internas y se les cae y termina muriendo y la mentira en el medio, ¿no? Porque le decían que estaba muy bien, que había sido un golpe y un hijo desesperado entra a verla y la ve toda cocida y al día siguiente la tienen que entubar y termina falleciendo. O sea, nada se entiende de lo que hacen ahí adentro. Vamos al móvil. ¿Nos están escuchando? Ahí está. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Sí, Denise, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchás ahí? Acá estamos con... Buen día, Denise, buen día para vos, para todos en el piso. Estamos acá con tres casos, tres historias, tres fallecimientos por mala praxis. Así lo denuncian ellos. Están, obviamente, ya hace mucho tiempo reclamando que se haga algo con esta clínica, que para ellos, Denise, te lo digo así como me lo dicen ellos, es prácticamente la clínica del error. No solo por el maltrato, por el abandono, sino también, como decían ustedes, por la mentira, por la mentira que les daban a ellos. Que pedían, por ejemplo, un parte médico no se lo daban, pedían poder visitar a los familiares y no les permitían la visita. Tenían que hasta incluso meterse por la fuerza en algunos casos a ver cómo estaban sus familiares. Y ahí se encontraban con la peor imagen de todos. Uno de esos, por ejemplo, de esos casos, encontraron a su familiar atado a la camilla, prácticamente agonizando. Ahí vamos a ir presentando a cada uno de los casos. Mientras tanto, quien escucha ahora, para allá ir charlando con vos, Denise, es Florencia. Florencia está conectada, es una de las personas que hizo la denuncia. Ahora, con todos ellos, vamos a ir caminando la puerta de la clínica. Acá ya te escucha Florencia, Denise. Hola, ¿qué tal? Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Contanos un poco qué fue lo que pasó en tu familia. Bueno, mi abuela, el 30 de enero, entra a la clínica con neumonía y posible COVID positivo. Desde ese día ya fue aislada, porque se confirmó que era positivo. Bueno, a partir de ese día nosotros no la pudimos ver más, porque estaba aislada, obviamente. Y, bueno, el lunes 7 nosotros nos llaman de que le iban a dar el alta, porque ella había evolucionado, terminaba los medicamentos. Y, bueno, eso fue el lunes a la mañana. El lunes a la tarde nos vuelven a llamar de que ella se había caído y que tuvo, le tuvieron que hacer unas pequeñas suturas en la frente, pero que no nos preocupemos que no era nada, que ni se le hizo chichón ni nada. Nos quedamos con eso. El martes nos llaman para decirnos que el miércoles le hacían un traslado a otra clínica para hacerle una tomografía, pero que no nos preocupemos que era de rutina antes de dar el alta. Mi papá ese día se mandó a las fuerzas a la ambulancia, ambulancia que no tenía médico a cargo, solo estaban los camilleros, y se encuentra con mi abuela con suturas en la frente, en la nariz por posible tabique roto y todo hematomas en la cara, abajo de los ojos, todo lleno de hematomas. Estamos viendo las imágenes, Florencia, y mientras vos nos contás las imágenes de tu abuela toda golpeada. A nosotros nos llaman el jueves para avisarnos de que vengamos a la clínica para despedirnos de ella porque la iban a entubar y no la iba a resistir. Era muy posible que no lo resista por su edad, por su condición. ¿Por qué entubarla, Florencia? ¿Nunca te dieron una explicación? Porque su cuerpo estaba empezando a fallar. La verdad que las explicaciones eran muy raras, no se entendían. Nosotros tenemos todas, cuando vinimos a hablar con el médico ese mismo jueves, nosotros grabamos todo. Toda la conversación con el médico de UTI lo tenemos grabada, porque ella ingresó en área COVID y después, a través del golpe, la tuvieron que pasar a sala de UTI, a terapia intensiva, a través del golpe. El médico de terapia intensiva nos dijo, ella ya entró así, acá la trajeron así, golpeada. Porque ustedes les dicen para ir por orden. Entonces el médico bueno nos decía como que... Ella entra con COVID y a vos te dan la buena noticia que le van a dar el alta. Ya estaba bien del COVID. Ya estaba perfecta del COVID. Claro, sí. O sea, el problema fue el golpe que se dio. Nosotros teníamos esa ilusión de que salga. Claro, sí. Mi abuela entró con una neumonía de COVID y salió muerta con un traumatismo de cráneo. ¿Esa fue la causa de muerte, Florencia? O sea, nosotros suponemos que su muerte fue... En la autopsia que nosotros pedimos, dice que fue un paro cardíaco severo y también traumatismo craneal, que no se terminó. Que tenía un trauma. Pero algo así, un traumatismo de cráneo. O sea, nosotros suponemos que eso era la causa de un golpe. Claro, claro. Del golpe. Por un trauma, hay un golpe. Claro. A ver, es una señora de... Y ahí la autopsia. Claro. Primero la autopsia es por algo, chicos. No sé si es una autopsia a todo el mundo que se muere en un hospital. En general vienen con un proceso. Pero nosotros, cuando salimos de acá de despedirnos de ella, fuimos a hacer la denuncia. Y bueno, después hicimos una ampliación de la denuncia con las fotos que yo, cuando entré a despedirme de ella, le saqué fotos. La verdad que fue durísimo, pero le sacé fotos y la grabé. Y con eso pudimos hacer la ampliación de la denuncia y poder hacer una denuncia civil y penal. Si te parece... Sí, ahí vamos a hacer algo. Vamos a tratar de acomodar el sonido, Paulo, mientras nos contás un poquito. Florencia, ahora volvemos porque hay un problema de sonido. ¿Cómo se inició esta causa? Ustedes se van a dar cuenta en minutos nada más que no es la primera y son varias. Por eso hay varias familias que de hecho cada uno de ellos va a contar su historia. Y tiene como escenario el mismo lugar. Clínica Modelo de la Ferrere. ¿Dónde están yendo? Están yendo. Han hecho varias protestas, ha habido intervención. Y además les sirve muy bien como excusa el COVID, Paulo, porque si no en cualquier otra situación, la familia entra y ve, obviamente, familiares. Ve lo que pasa, claramente. Lo que hay es una señora mayor que es internada con un cuadro de COVID y neumonía, es lo que cuenta la nieta. Pero también cuenta que se estaba recuperando, que la llaman, ellas no podían ver a la abuela, fue en febrero, la llaman para decirle que ya estaba bien, unos días después, y que en breve iba a recuperar, y le iban a dar el alta, la iban a externar, porque estaba bien. Pero después le informan, pero en una forma confusa, por lo que ella cuenta. Raro, sí. Tuvo un golpecito, se cayó, ni siquiera un chichón, le hicimos un punto de sutura. Finalmente, cuando pueden entrar a ver a la señora, encuentran que está totalmente lastimada, está muy lastimada. Y la tienen que llevar a terapia intensiva. El terapista le dice, acá la trajeron así. Claro. El médico está a cargo de la terapia. Hay que tener en cuenta que no solamente ahí, en cualquier hospital, yo te digo, he tenido a mi padre deambulando en un hospital público, de un lado a otro, cada jefe de su sección, recibe al paciente casi con los papeles, bueno, ¿cómo está de esto? ¿Cómo está de temperatura? Y así, entre comillas, como si fueran, no digo paquetes, pero sí que les van trasladando. Pero lo que se entiende es que ya entra a terapia intensiva por el golpe. Ya golpeada, claro. De hecho, la tuvieron que entubar y falleció. Lo que se presume es que alguien la golpeó, que se cayó sola. O se cayó de la cama. O mala atención. Porque la verdad es que que se caiga una persona que está internada, acostada, también es raro. Porque además se supone que están paradas, que no se caigan. es muy fácil. En una persona mayor es habitual que se pueda caer, lo que sí tienen es que tener justamente todos los cuidados para que eso no ocurra, claramente. Sí, de la cama. claro. Pero claramente tiene que haber una asistencia para que se pueda caer. Y encima las camas son altas, chicos. Si hay delito hay que probarlo. Lo que tiene el fiscal de la causa, el doctor Folino, no nos va a contar más la familia, es la autopsia. Tiene un paro cardiorrespiratorio traumático por un trauma craneano. es lo que identifica al médico forense. Se le para el corazón porque tiene un golpe en la cabeza. Lo explico de esa manera para que se entienda. ¿Eso es un delito? Puede serlo o no. Hay que demostrarlo. Claro. Pero evidentemente por lo que está contando la familia, lo que al menos hizo el servicio médico de ese centro de salud, de esa clínica, es decir, cualquier cosa es mentir. Pensaron a su abuela con COVID y neumonía y la abuela termina muriendo por un golpe que se da ahí adentro. O sea, no hay más explicación que esa. Al menos negligencia e impericia. Pero además mintieron a la familia. Además. Un fraude, una estafa moral, al menos, a esa familia, mintiéndole. Y la abuela murió. O volcando el problema que habría tenido. Claro. Volvemos al móvil que está Nacho, ahora sí, ya los vamos a poder escuchar bien. Está con Florencia, que nos venía relatando, ¿no? Todo. Esto que estamos tratando de acomodar y de ver cómo fue, pero la verdad es que no hay muchas más experiencias. ¿Qué explicación es que eso, que tu abuela Florencia tenía COVID, la internaron, se supone que había mejorado y termina muriendo por un golpe? Sí. Bueno, y a nosotros nos había dicho que, bueno, después del golpe, ella estuvo sentada, merendando y hablando hasta con las enfermeras. O sea, como que estaba todo bien, que fue un golpecito, que no hubo chichón, nada. Y bueno, después no sé, mi papá se encontró con ella así, después de eso nosotros tuvimos, bueno, hicimos denuncias, ampliación de denuncias, pedimos la historia clínica, la negaron, dijeron que teníamos que traer un papel, pidiendo la orden. Bueno, lo hicimos, lo entregamos, pero bueno, no llegó. A la noche, ella falleció. Florencia, quiero preguntarte dos cosas. En primer lugar, si ustedes conocen la razón de esos golpes, ¿no? Si saben si se cayó de la cama, si se cayó, si alguien la golpeó. Sí, dicen que se cayó de la cama. Mi papá le dijo, ¿cómo se va a caer? O sea, que no tenía la baranda puesta. Sí, la tenía puesta, pero se cayó por el agujerito, que son 15 centímetros, y mi abuela era una persona grandota, como para que se pueda caer por ahí. Ninguna persona se puede caer por ahí, a menos que sea un bebé. Ellos la tenían atada, encima de eso, la tenían atada. Dicen que ella era muy inquieta, entonces por eso se cayó. Cuando yo me voy a despedir de ella, yo tengo la grabación de que ella estaba atada. Claro. Atada. Otra cosa. Sí, pero chicos, a veces pasa que sea atada. Eso te iba a decir, no es tan terrible. A veces se lo saca para que no se arranquen las vías. Pero básicamente, a ver, vos y ustedes, ¿ninguna persona de la familia llegó nunca a hablar con ella? O sea, ustedes cuando la vieron ya estaba inconsciente, ya no pudieron tener ningún intercambio para que ella les cuente qué pasó. Mi papá la pudo ver, ¿y le habló, le dijo qué había pasado? Mi papá la pudo ver, lo dejaron pasar en un día, o sea, a través de un vidrio, sin que ella lo vea para que no se altere ni nada. Y ella estaba consciente, estaba mirando la tele, pero si mal no recuerdo, ella estaba atada ahí también. Y ahí ella no pudo contar, ¿no pudo contar qué había pasado? No porque no pudimos hablar con ella, ella estaba aislada, fue atrás de un vidrio sin que ella sepa que no la estaba viendo. Ah, pero eso fue antes del golpe, Florencia, para ordenar. Ustedes la ven, antes del golpe, sentada tranquila, mirando televisión, después se supone que le dan el alta, y ya una vez que se golpeó, pero chicos, ¿cómo la van a mostrar? Miren la foto, vamos a ver la foto. La clínica, esa es su abuela. La clínica les dice que es apenas un chichoncito, y miren cómo estaba su abuela. Claro, por eso no la dejaban ver, porque era toda una gran mentira. Ahí tienen... Despacio, despacio, a ver, perdón, a ver, espérame, espérame, Denise, que acá se están empujando. Despacio, 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 por favor, a ver, están cerrando, vieron que llegamos, Denise, están cerrando la puerta, algunos familiares. No, acá. Les empujaron, tranquilos, tranquilos, chicos, tranquilos, a ver, tranquilos, tranquilos, esperen, 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 contemos, aprovechemos, aprovechemos, entiendo la bronca, la indignación, aprovechemos, contemos todo, aprovechemos el espacio, contemos la situación, claro, pero tranquilidad, no va a ser positivo que rompamos acá, que nos enfrentemos, exacto, 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 eso, a ver, ordenémonos, ordenémonos, además de Florencia, Denise te contaba, está, pónganse por favor acá como estamos, les pido, estemos tranquilos, está Jessica, está Rosa, también sus familiares han fallecido acá, por mala praxis, una señora que se acerca acá también, cuenta su historia, acá está Jessica y Rosa, te paso con Jessica y Rosa su historia. Hola Jessica, mi nombre es Jessica, yo estoy acá por mi abuela, María del Carmen Maltés, nosotros la trajimos el día 17 de febrero, a ella porque tenía el dedito del pie lastimado, ellos acá en la clínica le hicieron una limpieza, una curación, estuvieron por tres días, nosotros el día primero al ver que mi abuela no mejoraba, ella había empezado a tener, a estar cada día peor, empeorar, el día primero pedimos que la queríamos trasladar a otra clínica, a otro hospital para que pueda estar mejor. Ella seguía internada ahí, Jessica, ella quedó internada en esa clínica. Sí, exactamente, sí, ella estaba internada del 17 hasta el primero, el día primero pedimos que por favor hagamos la trasladación a otro hospital, a otra clínica, ellos no nos querían hacer el traslado, entonces nosotros le tuvimos que firmar el alta voluntaria para poder llevar las otras clínicas. Claro, Al llevarla a otra clínica nos decían de que no podíamos hacerla, entrar en otra clínica porque acá le tenían que hacer el traslado directamente a donde ella estaba internada. Claro. Te hago un punto, perdón Jessica, perdón, te hago un punto porque la verdad que la imagen es, fíjense que acaba de llegar, acaba de llegar una ambulancia, bajaron a una señora, sí, que dejen pasar a la abuela, por favor. La calle toda cortada, la verdad que la situación es terrible, por eso lo quería mostrar y me puede hacer. Si tiene que acceder y llegar una ambulancia acá de urgencia, ¿cómo hace, no? Puede ser cápita de PAMI, ¿no? Claro. Sí, sí, es cápita del PAMI, es la única clínica que atiende el PAMI. por eso. Nosotros, bueno, el día primero pedimos que la trasladen a ella, no nos querían hacer el traslado, entonces lo que hicimos es firmar el alta voluntaria. Ahora, avísenle, perdón, pero que la señora no entre. No, no, al contrario, pueden intervenir. No, no, porque si le pasa algo, después van a hacer las cosas. Pero que la lleven a otro lado, a ver, es un lugar donde están matando gente, chicos. Y entonces, es otra mujer. Exactamente. Sí, acá los familiares le dicen que la lleven a otro lado. Sí, lógico. Chicas, tengamos en cuenta que la señora tiene que, entrar a algún lado, y se encuentra carteles que dicen asesinos, también. Pobre mujer. Muy difícil. Muy difícil. Ahora, Jessica. Sí, exactamente. ¿Cómo es lo de tu abuela, entonces? La gente no entiende. Entra por un dedito lastimado. Pero en un segundo, veamos lo que está pasando con la señora. ¿Qué es eso? A ver, le abren la puerta. Ahí denuncia de mala praxis, señor, acá, ¿eh? ¡Cómplice! ¿Qué carajo me importa? ¡Cortiría! La concha de tu madre, vos no tenés papá, mamá, ¿eh? ¡Joder, puta! ¡Joder, ¡Joder, mataos! ¡Joder, mataos! ¡Joder, La gente indignada, ¿eh? ¡Joder, mataos! Tratando de evitar que entre la señora. ¡Uy! Entraron, Entraron. Finalmente pueden entrar los familiares. Entraron, bueno, están a los golpes. No, pero, chicos. Cuidado, cuidado. No, pero no podemos ser... Bueno, ingresaron directamente al gol. Ahí está el seguridad tratando de sacarlos. Los estaba filmando seguridad y entraron directamente. Hay que entender que también hay pacientes ahí para ir a romper la clínica. Quiero decirles algo, digo, yo entiendo, primero y principal, el nerviosismo de las familias, pero no está bien esto. No, claro. Que ahí hay pacientes, hay médicos que seguramente están... Que salgan a hablar, que cuenten afuera todo. Para eso estamos. A mí me parece que quizás hasta las mismas cámaras los incentivan. Aprovechemos, Jessica. Si alguien puede ir con tranquilidad a decirles que salgan, me parece que sería lo mejor. Les digo acá al resto de los familiares que quedaron acá. Andá tranquila. Avisáles que salgan, así aprovechamos acá el espacio. Además, para que no pase a mayores, sí. Sí, Nacho, ahí estamos viendo cómo siguen ingresando. A ver, ahí entró Jessica a intentar calmar un poco todo. Sí. Sí, más que nada. La mayoría de los familiares ya entró con los carteles para el fondo. No tienen que traer a los abuelos acá. Acá va a traer a mi papá. No sea, no, no tienen que... Mientras tanto sigue la ambulancia en la... Uy, a ver. ¿Qué está pasando, Nacho? Ahí están revoleando papeles. Están, bueno, están a la recepción, se metieron, están tirando papeles. No, tremendo, tremendo, Denisse, lo que se está viviendo acá, es tremendo. Ahí están saliendo. Sí, mejor que sal. Están tirando los vidrios de... Sí, bueno, están tirando los vidrios de la recepción, Denisse. Ahí lo están viendo ustedes. No tiene ningún sentido lo que está pasando. Terrible. Ah, y están rompiendo atrás también. No, no, no. Contanos, ¿quién los está sacando, Nacho? No, no, están saliendo por su propia voluntad en este momento. Van a terminar una causa de ellos, chicos. Están todos filmados, además. Ingresaron al hall. A ver, esto... Voy a relatar un poquito cómo empezó. Relata, por favor. Cuando ingresaba la señora que vimos que bajaba de la ambulancia, en ese momento un policía adentro empezó a filmar a los familiares. Ahí fue que ellos, bueno, entonces... Se mandaron ahí. Ingresaron y ahora rompieron, bueno, rompieron. Vengan, vengan, que no es positivo para nada. Aprovecharon que se abrió la puerta para ingresar a esa señora, ¿no? Sí, 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 exacto. No es el objetivo, no es el objetivo, Jessica, vengan, vengan, Jessica, Rosa, vengan. Que cuenten. No, no, no. Es interesante que cuenten. No es el objetivo, contemos, contemos, claro. Terminemos el relato de Jessica. Corrémonos un poquito acá, que también es una clínica, siguen llegando pacientes. A un costado que cuenten. La única manera, chicos, va a ser a través de la justicia. Nacho, la única manera va a ser con la justicia. El día primero pedimos que le hagan el traslado a mi abuela, no lo querían hacer, entonces, como te decía, que le pedí el alta voluntaria. Firmamos el alta voluntaria, no la querían tomar a otro lado, porque nos decían que, como estuvo internada ella desde el 17 de marzo acá, lo tenían que llevar ellos, entonces lo tuvimos que traer de nuevo por la tarde, el día primero nuevamente por la tarde, hacerla ingresar. No me la querían ingresar, me decían que no, lo tuvieron una hora ahí hasta que la ingresaron nuevamente a mi abuela. Y, bueno, cuando la ingresan dicen que la van a dejar a ella sola, sin que nadie esté con ella, porque por ahí podría llegar a tener COVID. Ahora, perdón, Jessica, te hago una pregunta para entender, porque vos decís, nosotros llegamos a la clínica con mi abuela, que tenía lastimado un dedito y queda casi 15 días internada. Entonces, la pregunta es, ¿a ustedes tampoco les llamó la atención que por un dedo lastimado la quieran dejar internada? ¿O tu abuela estaba padeciendo un tema de infección? No, seguramente. No, el dedo tenía infectado porque ella tiene diabetes, tenía. Claro, claro. Entonces, por eso la tuvieron que dejar. No, no, digo como para que se entienda. Exactamente, para hacerle la limpieza. Porque si no, por un dedo lastimado no dejan a nadie. Entonces, claramente ella estaba pasando un proceso infeccioso. No, no, no. Exactamente. Sí, sí, al tener diabetes se le había complicado el dedito, entonces... Pero ella, a la semana le dieron el dao en la alta por el dedito. Ella quedó solamente aquí porque ella se generó acá un virus hospitalario. Intrahospitalaria. Y le empezó a agarrar diarrea. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, le tuvieron que dejar. Entonces, ¿el final de vez de Jessica consiguen el traslado o no? Ahí lo digo, ahí lo digo. Ellos no quisieron hacer el traslado, entonces nosotros, como te decía, la llevamos, volvimos a ingresar nuevamente acá el día primero, le dicen que nadie puede estar con ella, la teníamos que dejar aislada. Por COVID. Entonces, yo al otro día me acerco nuevamente, exactamente, ¿qué le iban a hacer? Al otro día yo me acerco porque yo ya estuve acá cuidando a mi abuela por la noche y veía lo que le hacían a los abuelos. A la noche los ataban acá, porque a los que no tenían familiares, al lado que estaba al lado de mi abuela, los ataban. Y cuando empezaba a decir la gente que le dolía las manos o que se sentían mal, venían y la inyectaban una inyección y la dormían. Y yo estaba con mi abuela. Si yo no estaba con mi abuela, le iban a hacer exactamente lo mismo. Sí. Ahora, Jessica, ¿por qué pensás que hacen esto? Entonces, yo, al día dos, yo tenía miedo. Claro, digo, no, te pregunto, ¿por qué pensás que hacen esto? Si es solamente por maldad, si es porque no dan abasto, si es porque, bueno, porque son algunas enfermeras o algunos enfermeros determinados. Es la única clínica. O sea, todos actúan igual. No, 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 acá la orden viene de arriba, porque todos actúan igual. Todos maltratan. Perdón, perdón, Denise, perdón, Jessica, está llegando policía. La policía, claro. Seguramente, perdón, chicos, perdón, está llegando policía seguramente por lo que pasó acá. Contanos, Jessica, ¿qué pasó adentro recién que vos ingresaste? ¿Cómo fue todo adentro en el hall? No, los abuelos acá, lo que están diciendo es que a ellos también lo maltratan. Por eso la gente se acerca y empiezan a decir todo lo que les está pasando. Sí, recién ustedes entraron al hall y ¿qué pasó? Vimos que, bueno, hubo ahí un enfrentamiento, incidentes, ¿con quién? ¿Les decían algo? ¿Cómo pasó? No, no, la verdad que es cuando entré no vi, yo solamente les decía que se calmen y que puedan salir todos. Sí, pero ¿apareció alguien de la clínica o estaba solamente el muchacho de seguridad? Exactamente, el de seguridad, acá no hay nadie, no quiere dar nadie la cara y así es todos los días, pedís hablar con alguien, ni los médicos quieren bajar. Bueno, acá hay un policía armado con una escopeta de ICE, hay por lo menos cinco policías ahí, a ver, permiso, me voy a acercar un poquito. Pasa que también hay pacientes adentro, hay que entender. No, hay pacientes, chicos, y rompieron parte de la clínica recién los familiares. A ver, la ven. ¿Qué pasó adentro, señora? Venga, venga, tranquilo. Venga, 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 contanos qué pasó. Usted que entró, señora, usted que entró, adentro, ¿hay alguien de la clínica o solamente el de seguridad? Bueno, ahí entran dos efectivos, Denise. A mi mamá dan parte falso. A mi mamá la llamaron a mi hermana diciéndole que mi mamá estaba bien, que no estaba con oxígeno, que había desayunado. Mi sobrina vino. Bueno, acá... La encontró atada, la encontró toda molestada, con el oxígeno en la frente. Chicos, son muchos familiares reclamando justicia. Ahí seguimos con el relato, obviamente, de los casos. ¿Qué está pasando ahora? Te digo, adentro quedaron, veo, pacientes y familiares de pacientes que están en el hall. Por favor, lo mataron. Y ahora ingresa la policía, quedó como bloqueado el paso. Mi mamá entró con un dolor de estómago, con un dolor de estómago entró mi papá. Pedimos a trasladar a mi hermana, nos subieron arriba y ¿qué hicieron? Salieron y dijeron, tu papá está muerto. Tío, dame esa explicación. Esos no lo querían. ¿Qué querían hacer? Nada, ni llamaron a la policía. Son todos unas envergüenzas. Están arreglados todos con los... ¡Me pido la funeraria! El mismo dueño de acá es el dueño de la funeraria que está acá a dos cuadras. Son todos familiares. A mi papá está la policía, llorando el estómago. Esto es tremendo. O sea, si lo que está diciendo es así, es tremendo. Mira, le comento. El día tres, nosotros, cuando la... Igual realmente es difícil pensar que maten a Andrea a los que... Para tener una capita más de... Para un familiar en realidad. ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! ¡Me mataron a mi papá! ¡Acá adentro! ¡Acá adentro me lo mataron! ¡Un tiempo de dolor de estómago! A ver qué dice la policía, Nacho. ¡Y que te digan tu papá murió! ¡Vos no sos padre, no tenés padre! No, pide que no se le agarren con ellos el policía, con toda la razón. Sí, tiene que calmar. Que dicho está tratando de hacer. Y además tiene que prohibir la entrada del policía también, porque han roto adentro. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. La clínica tiene que dar la cara. ¡Acá no es un solo caso! ¡Toda la gente! ¡Acá tiene que cerrar! ¡Los papá me lo mataron! A ver, ¿de qué modo va a salir alguien a dar la cara de la clínica con este nivel de tensión? No, no, ahora. Debería haber salido antes. Me parece que lo ideal sería que puedan calmarse y que entonces sí salga alguien a hablar. De todas maneras hay algo... Es muy difícil cuando vos sentís que... Si te mataron a un familiar y no sos el único que le pasó. Chicos, no es uno. Miren la cantidad de gente que va a explicar lo mismo, que encontró a su abuelo golpeado. A ver, escuchemos qué está pasando. Ni llamaron a la policía. Ni llamaron a la policía. ¿Por qué? Porque tienen el orto sucio. Perdóname, pero tienen el orto sucio. ¿Eh? ¿Eh? Mi hermana se desmayó en la puerta de mi casa. El cuarto piso, a ver si dan la cara esto, sin vergüenza de ser asesino. A ver... Nacho, ¿qué está pasando? Ahí lo van a recibir a alguien. ¿Los van a recibir? Ahí lo van a recibir. A ver, explíqueme, contame, contame, contame. Contame tranquila, a ver, ¿los van a recibir? Sí, pedimos hablar que salga el director o alguien que esté a cargo de la clínica. ¿Qué les dijeron? ¿Les van a permitir subir a dirección al cuarto piso? Sí, van a subir con la policía. ¿Quién sube? Mi hermana y mi sobrina. Ok, ahí subimos dos precios, subo con ustedes. Cuénteme, cuénteme. Si no es buena, no sería bueno que salga el director porque están mal. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, a ver, van a subir ahora. Quizás... A ver... Nacho... Tranquilos, tranquilos. Vamos a intentar colaborar. Aprovechemos que los van a recibir, aprovechemos que los van a recibir. Colaboremos, a ver. Nacho, esa señora, esa. Te dicen, mirá, te doy dos años o tres años de atención gratis. Es lo que te ofrecen. Perdón, chicos, ustedes se entiendan. Bueno, por el griterío, obviamente, y la situación acá, me cuesta escucharlos, pero los van a recibir ahora a 12 representantes de la familia. La policía, ¿qué quiere? Que salgan del hall, que salgan los que están en el interior y que dos familiares suban a la dirección. Claro, solamente los que van a poder hablar. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros en la marcha anterior, nosotros subimos. Sí, allá los habían recibido. ¿Y qué les dijeron, Nacho? Pregúntale. Nosotros subimos y el que nos atendió arriba... Ahí nos cuenta, ahí nos cuenta. Nosotros subimos. El que nos atendió arriba se hizo pasar por administrativo. Gustavo Zaporetti. Nosotros subimos, él se hizo pasar por administrativo. Yo no sé nada porque yo estuve muy poco, que no estaba enterado de lo que pasaba, no lo pasaba. Averiguando, averiguando... ¿Quién es Zaporiti, que lo nombraste recién? Gustavo Zaporiti. ¿Quién es? Él se presentó como administrativo, pero... ¿Quién es en realidad? Averiguando, es el director de la clínica. Y a nosotros se nos presentó como... ¿Qué les dijo? Que no estaba al tanto. Que él no está al tanto de nada. Que dejemos la queja en el libro de queja, que... Nada, él no sabía nada. ¿No estaba al tanto de las denuncias en la justicia tampoco? Supuestamente dice que no, pero acá se tapa entre todos. El comisario no dice que haya denuncia. Todos los días tienen denuncia en la comisaría por las personas. ¿Cómo maltratan acá? De hecho, vemos que siguen llegando vecinos, se suman los casos. Empezamos con tres, Denise. Ya por lo menos hay otros siete personas acá. Una cantidad enorme, Nacho. A ver, ¿ya subió tu sobrina? No, acá estoy. Una cantidad. ¿Y no vas a subir? Ah, Jessica, vos vas a subir. Sí, como te decía, el... A ver, conectate, conectate de vuelta, Jessica. A ver, ahí te escucha Jessica, Denise. Hola, Denise, como te comentaba. Sí, el día tres, bueno, mi abuela queda el día primero sola. Yo como sabía cómo la maltrataban acá los abuelos que hice el día dos, dije, no, yo me voy a quedar en la clínica, me voy a entrar. Cuando entro, no me dejan entrar en la entrada. ¿Qué hago? Me hago hacer como que me voy a atender, subo por la escalera y cuando estoy subiendo, entro directamente a ver a mi abuela. Mi abuela estaba atada, toda hecha encima, toda sucia. Tengo el video cómo está mi abuela, mostrándole mal el video. ¿Qué hago? La firmo y la levanto del suelo tirada, no estaba todo el completo tirado del suelo porque estaba atada de las manos y de las piernas, pero caída todo con la cabeza así. Y el oxígeno no lo tenía en la boca, lo tenía en los ojos. Claro. Entonces empiezo a los gritos, empiezo a pedir por un médico, empiezo a gritar por la enfermera. Todos se fueron, todos se iban, ninguno. Estuve una hora gritando, tuve que llamar a mi familia para que vengan, para que la puedan atender a ella. Cuando a la hora viene el médico, me dice, ya, ya, firmá acá. Quería que yo firme un papel para mandarla a terapia intensiva, a ella. Pero vos no tenés por qué hacer... Porque dice que... Claro, ellos la tienen que mandar a terapia intensiva. Me querían hacer cargo a mí que yo firme. Le digo, yo estoy hace una hora acá. Pero hay algo que es raro. Bueno, enseguida la entubaron. Sí. Ah, pero entonces la entubaron. A ella la entubaron cuando viene el médico. Y sí, porque dice, ya, esta señora unos minutos más se muere, me dice. Y le digo, sí, sí, son todos. Hace una hora que estoy pidiendo acá por un médico. Agarraron, la entubaron a mi abuela y de ahí cerró los ojos y no la vi más. No la vi más hasta que le hicieron el traslado a otra clínica y mi abuela falleció. Porque la entubaron mal. Porque son unos hijos de puta, maltratan a todos. Ay, Jessica. Nada más tengamos en cuenta que su abuela estaba casi dada de alta y se golpeó. Encontrarla en ese estado. Terminó en ese estado por un golpe. Es otra. Exactamente. El día dos, el día dos, cuando yo... Son todas historias parecidas. Mi tía me dice, quédate tranquila. Y dice, no te dejan entrar. Si no te dejan entrar, no te hagas problema. Porque me dijeron en el parte que ella respiraba y estaba bien, me dice. Yo le digo, no, yo no creo porque yo estuve acá la noche viendo cómo los maltrataban los abuelos que no tenían los familiares al lado. Por eso me mandé y subí directamente. Y cuando la veo en ese estado, a ella le habían dicho a las 7 de la tarde de que ella estaba bien, de que respiraba por sí sola, que había comido todo. Y yo entro 7 y 10. Y no puede ser que en 10 minutos esté en esa descomposición. Ahí está mi abuela. Jessica, tengo el video. Tengo el video. Recién, antes de que veamos el video, recién escuchábamos ahí en todo el río de gente que gritaba y demás. Alguien decía que los dueños de la clínica son dueños de una funeraria. ¿Esto es así? ¿Es real? Porque suena insólito. Sí, que está cerca cada cuatro cuadras. ¿Pero cómo? ¿Quiénes son dueños de la funeraria? Sí, la funeraria Valdez. Te ofrecen la funeraria. Y se enojan si vos te vas a dar otra funeraria. Sí, porque ellos mismos te ofrecen la funeraria. Porque son todos familiares. Están todos por los mismos. Pero vos te estás sugiriendo que... Más de las personas se encargan con la funeraria, hacen todo. ¿Vos pensás que es un negocio matar a los abuelos? No, yo no. Miren, toda la gente. Acá está toda la gente que puede decir... ¿Cómo los atienden? Díganle. Dígan. Son gente. Son gente que vienen de afuera. No las conocemos. ¿Cómo saben lo que son? Jessica, te hago una pregunta. Jessica, perdóname. ¿Vos tuviste que ir a la funeraria Valdez? Sí, sí. Te pregunta, Denise. Cuando falleció tu abuela, ¿tuviste que ir a la funeraria Valdez? No, no. No, no, no. Yo busqué otra funeraria. Ah, también. No, no, no. Yo busqué otra funeraria. Hay algo que hay que tener. Se enojan si no usan la funeraria de ellos. Acá es cobertura de PAMI, ¿no? Cobertura de PAMI y todo. Jessica, vos fuiste a esa clínica... O sea, sería todo un círculo que arman, según entienden ustedes. Era todo un círculo. A mí, acá cuando nos atendieron, un médico, no hizo pasar por un médico cardiólogo, y era uno de los directores. Sí, el Colorado. O sea, no es la primera vez que se hacen pasar por otra persona acá adentro. A mí no hay que decir la verdad. Y me decía, sacala a tu abuela de acá porque acá no tenemos todo lo necesario. Yo te lo digo... Gente de acá adentro, ¿te lo decía? Es el director, pero se hacía pasar por médico. Me decía, sacala a tu abuela porque acá no hay los elementos que ella necesita para estar mejor. Yo creyéndole, diciendo, bueno, un médico no me va a mentir. Yo lo que hice fue irme a otra clínica llevándola porque, ay, mira, y después me encuentro de que es uno de los directores de acá. Jessica, vos llegaste a esta clínica... Están todos entre ellos acá. ¿Vos llegaste a esta clínica porque es la única en la zona, porque es la que atiende por PAMI? ¿Por qué llegaron a esa clínica? Yo la llevé al hospital de Aedo, a mi abuela. Ella quedó internada ahí cuatro o cinco horas y me dijeron que como ella tiene PAMI, los hospitales públicos ya no pueden tener a las personas que tienen PAMI. Directamente la derivan a las clínicas de PAMI. Porque esto es así, la derivan a PAMI y en PAMI te la matan. Por eso. Por eso yo la llevé al Aedo, para que mi abuela pueda estar mejor ahí. Claro, vos preferías el hospital... Acá la tienden mal, te maltratan de entrada. Esto pasa mucho, que mucha gente prefiere el hospital público a una clínica chiquita, digamos, obvia. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta algo, esto para que sepa la gente que está ahí también. PAMI, a partir de este mes, tiene liberado, o sea, cada uno puede elegir a dónde atenderse. Que esto es interesante. Ah, mirá, es interesante saber. Estamos llegando policía, Denise, les retrato cómo está todo acá. Bueno, por ahora Jessica no subió, o sea, esta reunión todavía con los familiares no se dio. Vemos que está la policía en la puerta. Lo importante es que no ingresemos, que no haya más desmanes. Vemos que también quedó como gente y pacientes, de alguna manera, en el interior de la clínica, sin poder salir. Necesito también, Denise, que escuchemos el caso de Rosa. Rosa está conectada con nosotros desde que empezamos acá en la esquina. Su papá, Gregorio, falleció. Te bajo un poquito acá la foto, así te vemos cuando charlas. Contanos cómo fue tu caso, Rosa. Bueno, mi papá lo trajimos acá el 2 de junio y a él le faltaba oxígeno. A nosotros nos daban parte médico que decía que él estaba estable, que él había mejorado un poco, que no podía recibir visita porque estaba en la parte COVID, que le iban a hacer un hisopado y si daba positivo no iba a poder recibir visita. Por lo cual yo venía día por medio a traerle a mi papá la ropa limpia y a él nunca lo cambiaron porque el día 14 de junio a mí me dejaron verlo y mi papá estaba como entró mal, sin oxígeno, sin nada. Y a él lo mataron porque no le dieron oxígeno, le dio un paro cardíaco y estaban todos los brazos moreteados y él no podía hablar, tenía la lengua trabada y no estaba en buenas condiciones porque mi papá no podía hablar y me hacía señal con la mirada y con la mirada él me decía como que estaba sufriendo. Y mi papá murió al 16, murió a las 9 de la noche y a mí me avisan a las 2 de la mañana y yo quiero que se haga justicia, quiero que se cierre la clínica porque me partieron el alma. Me llevaron al ser más querido. Mi papá cumplió años hace poquito y fue el primer año que no lo tuve. El año pasado se hicimos y no puede ser que todos los abuelos maten, todos los días matan. Ellos están con la cochería, están con la cochería, trabajan con la cochería. Pero más allá Rosa... Me mataron a mi papá, mi papá tenía 86 años. Es gravísimo. Más allá de todo lo que pasa, que obviamente esperemos que la justicia, que haya justicia por la mala praxis, hay algo que es terrible para la gente más grande, que es la falta de cuidado hacia ellos porque todos los familiares dicen que los encontraron sin estar cambiados, sin higiene, sin, o sea, hechos encima, en una cama, sin cuidado, atados, moretoñados. O sea, me parece que eso, más allá de la salud, tiene que ver con el cuidado más básico que uno le tiene que dar a una abuela. Además, todas las muertes que hay, pero ni siquiera el cuidado por ellos, ni siquiera. Nacho, vamos a... Ahora volvemos, Nacho, para allá. Sí, sí, Denise. Vamos a estar, obviamente, con prioridad y contanos después, nos volvamos a comunicar cuando los reciban a los familiares. Muchas gracias por el laburo, ¿eh? Sí, Paulo. Rápidamente, para completar, la causa la tiene un fiscal, UFIS 3D, centralizada, Gregorio de la Ferreres, el fiscal Matías Folino, el que investiga. Son causas muy complejas de investigar y lleva tiempo. Lleva tiempo. Muy bien, y nos vamos directo al móvil, ¿no es cierto, chicos? A ver qué está pasando. Ah, ahí lo tenemos a Renzo. Sí, es por la desaparición de una chica, se fugó, se fugó de la casa, Milagros Arce, es una niña de 15 años, un adolescente. Les cuento rápidamente la situación, lo va a contar la familia ahora en minutos nada más. Se fue enojada de la casa, tuvo una discusión en su casa, la casa de su papá, que estaba con la pareja. Ahí discute con la pareja de su papá, su madrastra, vendría a ser, y se va a la casa de la mamá, en teoría, que está en ruta 8. Esto es desde Cuartel Quinto Moreno a ruta 8. Emprende el viaje. Y a la casa de la mamá no llega. Esto desde ayer, ya más... ¿A qué hora desaparece, Paula? 5 de la mañana del horario, además, muy complicado. Lleva poquitos días desaparecida, está bueno que la gente mire esta foto. La están buscando desesperadamente a Milagros por si alguien tiene información, ¿no? Porque ella se va por sus propios medios, pero no aparece en ningún lado. Por la edad, por las características, es prioridad encontrar a esta adolescente de 15 años, cuyos datos estamos viendo. Y además los pocos recursos de la familia, porque la que se pone a buscarla es la abuela, concretamente la que empieza a tratar... Ni siquiera... Vos fíjate que los primeros avisos en las redes sociales fueron de la Asociación Periodistas Argentinas y de todos estos, porque no había ni siquiera un dato sobre la nena. Porque además, Nancy, lo que pasa también muchas veces es que como desapareció hace muy poquito tiempo... Es más fácil, claro. Digamos, es más fácil poder dar una data, pero también la policía no empieza búsquedas ni nada, ¿no? No, 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 las búsquedas empiezan casi en lo inmediato, sobre todo, digamos, con un caso de una menor, que es este caso. Pero lo que sí es cierto es que no había mucha más información. Cuartel Quinto es un lugar muy especial de Moreno, hay muchísima gente, digamos, que seguramente nos está viendo y puede llegar a tener algún tipo de información. Esta es la foto, digamos, de Milagros, Miraros Arce, tiene 15 años, desapareció. Yo no recuerdo, Paulo, si fue el sábado a la madrugada o el domingo a la madrugada, o sea, entre el viernes para el sábado... Claro, si son las 5 am del domingo o del... Exactamente, es lo que no quedaba claro en la información inicial, digamos. Pero está la abuela, ¿no? Ahora, vamos a ir al móvil, que la tenemos a Cintia, que es su abuela, que está con Renzo y que nos cuente un poco, porque además uno piensa, si se fue a lo de una amiga, si se fue a lo de algún novio, a ver qué dudas tienen ellos. Renzo, te escuchamos. Hola, Denise, buen día. Para saber, para contarles a ustedes un poquito, Milagros desapareció el sábado a la madrugada, digamos, el viernes amaneciendo sábado. Claro, perfecto. Es la hermana mayor de 5 hermanos. Ella es la hermana mayor de 5 hermanos, por lo menos se escucha un poquito con vuelta, y por pedido de la mamá no usa teléfonos celulares, entonces es más complicado a veces rastrearla. Es un dato que no resulta menor. Estamos en contacto con su abuela, Cintia, que ya está también en contacto con ustedes, chicos. Hola, buenas tardes, Denise, ¿cómo te va? Hola, Cintia. Bueno, imagino tu desesperación. Contanos cuando te enteraste que Milagros no había vuelto, ¿cómo arrancó esta búsqueda? Mira, yo me enteré ayer al mediodía, estábamos comiendo con mi marido, en mi casa, y justo llamo a ella, la mamá de Milagros, diciendo lo que le pasó. Después el padre me comenta, y bueno, de ahí nomás salimos corriendo a la casa de ellos, que viven acá en el cruce de Ruta 8 y 197. Claro. Pero, Cintia, ¿qué es lo que te cuenta bien tu nuera? ¿Qué es lo que te cuenta bien tu nuera? O tu hija, perdón, no sé si es tu nuera o tu hija. Que ella... no, es hija de mi pareja. Ok. Ah. Ella es, me llama, bueno, fuimos a la casa y dice que ella la llevó a ver al papá, la hija, porque la hija le pidió ir a la casa del padre, entonces ella la agarró y la llevó a la casa del padre. Sí. Y después, bueno, para el sábado a la madrugada, tipo 5 de la mañana, unos minutos antes, discutió con la madrastra y se fue. Ahora tengo una pregunta, Cintia, ¿cómo es que la madrastra la deja salir a una nena de 15 años a las 5 de la mañana, ¿no? Y no la sigue, no se asegura de llevarla a donde quiere ir. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es la relación familiar? Mira, yo no sé mucho la relación familiar, yo trato de no meterme en los problemas genos, no me gusta meterme en la vida de los demás, tampoco en la mía, ¿no? Supuestamente. Pero es raro, ¿para cómo no tiene celular la nena? Y nada. Pero, Cintia, la pregunta es esta. Haberle comentado al abuelo que por qué no le pidió a algún vecino el teléfono y llamar al abuelo. A la mamá. Cintia, la pregunta... Por ahí, viste, con esta salida loca, digamos, de la chica, se habrá olvidado, no se acuerdan ningún número de teléfono y contacto en un familiar. Claro, ahora, Cintia, la pregunta es la siguiente. Yo por eso me metí yo en hacer esta. Cintia, ella... Claro, que viene. Te habla Nancy, vos... Yo también me quemo, porque yo tengo mi... No sé si te estás... No, me parece que no escucha. Cintia, ahí te va a hacer la pregunta, Nancy. ¿Nos escuchan, chicos? Ahora sí. ¿Nos están escuchando? Sí. Ahí, Nancy, a ver. Cintia, Nancy, te habla. Vos el mismo domingo, el mediodía, me escribiste, me contaste lo que estaba pasando. Lo que yo no termino de entender es, la nena fue acompañada por la mamá el día sábado porque quería ver a su papá. ¿Quiere decir que no viajaba sola? O sea, no estaba acostumbrada a viajar sola. No, 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 siempre está con la mamá. Por eso. Porque ella tiene cuatro hermanitos más, siempre están unidos. Exacto, pero digo... Ahora ella, no sé si el viernes, el viernes a la tardecita habrá ido a la casa del padre, qué sé yo, y bueno, y esto pasó el sábado a las cinco de la mañana. Es un hecho aislado, digamos, en la vida de la familia. Sí, cada vez, sí. Pero digo, a la mamá la llama el padre diciéndole, se fue, sí, se fue, este, milagros de casa. ¿Y cuándo se dan cuenta que no había...? Sí, la llamaron, le mandaron un mensaje a la mamá diciendo que la hija había discutido con la madrastra y que se fue, el padre, pues, ¿no? Que la avisó. Claro, porque digo... Después de ahí nadie sabemos nada. ¿Vos conocés el lugar donde ellos viven? Porque yo tengo entendido que Cuartel V es grande, pero también es un lugar que tiene algunas zonas un poco peligrosas, ¿no? ¿En qué zona vive el papá? ¿Cómo? ¿En qué zona vive el papá? De Cuartel. En Cuartel V, no sé de dónde vive. Sé que la madre me dio esa dirección, ahí en la ubicación, Cuartel V. Y cuando... Y sé que está cerca de Estefán y casi caminó a Luján, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo fue, eso es moreno, Camino a Luján es cierto, pero cuándo fue que hicieron la denuncia a la policía? Y la mamá fue a hacerla enseguida. El mismo sábado. Cuando vio que no llegaba el mismo sábado, la madre va a hacer la denuncia. Ahora, Cintia, la mamá pudo... Sí, porque es una desesperación. Cintia, ¿pudo la mamá hablar con el papá de ella y saber cuál fue la discusión que tuvo con la señora esta? Porque digo, es raro que estén discutiendo a las 5 de la mañana. Bueno, sí, sí. Pero no sé decirte yo. Eso lo sabe la mamá, qué sé yo. Lo único que sabemos nosotros es que le mandó un mensaje y que la nena se fue. Pero inmediatamente después de la desaparición le mandó el mensaje o pasó mucho tiempo. ¿Qué sabe usted? No, 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 en el momento creo que fue. Se nos fue y se fue. Le puse nada más. Cintia, ¿y no le reclamaron al padre que la haya dejado irse sola, no? Porque la realidad es que estamos hablando... Mira, yo llamé al 9-11. Ahí al toque llamé yo al 9-11. Yo acá tengo un amigo acá en Malvinas que me hizo la gauchada de llamar a la policía de Rodríguez para que la busquen. Y bueno, ahí estamos en eso, buscándolas, qué sé yo. Y bueno, todavía no sabemos nada. Y las amigas, Cintia, han hablado con sus amigas. Claro, porque estamos hablando de una chiquita de 15 años que a las 5 de la mañana se va y no tenía celular porque también por ahí le hubiera escrito a alguna amiga a lo mejor. ¿Ninguna amiga? ¿Nadie sabe nada de ella? No, no sé, no. No, Deni, no tengo ni idea. Sé que es una nena que está unida a la familia. Está siempre con su mamá, salen todos juntos, vuelven todos juntos. Yo hago lo mismo con mi gente, mi familia. ¿Y ella se fue caminando, Cintia, de lo de papá? Nunca anda sola. ¿Salió caminando? ¿Cómo? ¿Pidió algún remis, algún auto, se fue a tomar un colectivo? No, no se sabe, no sé. No se sabe. No sé, lo que sí sé es que me mandaron un mensaje ayer que la vieron por José C. Paz en la Feria del San Juan. Ah, eso. Acompañada, solita. Acompañada, con una chica de pelo más cortito que usa ella. ¿Quién te mandó ese? ¿Quién podría ser una amiga? No. ¿Quién te mandó ese mensaje? ¿Quién te mandó ese mensaje? Le mandaron a la mamá, que la vieron. ¿Pero pudieron comprobar que sea cierto? Porque, viste, muchas veces en estos casos pasa que hay un montón de información falsa dando vuelta. No, cierto, sí, obviamente. Por eso es mi miedo, yo que me movilicé a los medios, porque, viste, hay mucha transa blanca, no sé cómo le dicen eso. Trata, trata de mujeres. Trata de personas. Pero te pregunto, te pregunto por ese mensaje que le llega a la hija de tu marido. ¿Qué le dice puntualmente? Porque esa es la única pista que tienen. Que la vieron acompañada en el San Juan, en la Feria de José C. Paz, en el San Juan, acompañada con una chica con pelo más cortito. ¿Y era ella? Eso es lo que es. ¿Era ella, Cintia? ¿Era ella? Sí, sí, porque describieron bien cómo estaba vestida. Tenía el pantalón negro, remera negra, con un dibujito en blanco, como está en la foto. Como la misma prenda con la que se la vió la última vez. ¿Y esa zona es una zona que ella conoce o no? Más o menos. Pero sí podría ubicarse. La idea mía es cómo anda sola, porque siempre anda con la madre, anda con el padre. ¿De qué sospechan ustedes? ¿Qué piensa la mamá? La mamá está desesperada que aparezca. Si yo ayer hablé con ella, fui a la casa. ¿Y la mamá conoce a esta amiga, Cintia? Esta amiga que aparece en la foto con ella, o este material que le llegó. ¿La mamá conoce a esta chica de pelo corto que está con ella? No, no, no sé decirte. Cintia, perdón. Perdón, Cintia, porque hay algo que... Pero la persona que la vio detalló que se la vio muy bien, muy contenta, qué sé yo. A ver, tu marido es el abuelo de ella, ¿verdad? Sí, el abuelo de ella. Digo, ¿ustedes no tienen el teléfono del papá para llamarlo y preguntarle en qué situación se fue, cómo fue la discusión? Porque parece que acá... No, eso sabe la mamá, yo no. Yo en eso no me meto. Y la mamá no está hablando con los medios, porque ese es el otro tema, chicos. Estamos hablando de gente... La mamá salió hoy a la mañana por el C5N, me acabo de enterarse. ¿Cómo es la relación entre ustedes, Cintia? ¿Cómo es la relación tuya con tu nieta, con Milagros? No, bueno, nos llevamos todos bien, ¿viste? Es más, como en este caso, nos ayudamos entre todos. ¿Es la primera vez que ella se va? O sea, familia, sí. La primera vez, porque siempre, como te dije recién, salen siempre junto con el padrastro, y su mamá, y su hermanito. ¿La mamá no sospecha quién? Salen todos juntos. A ver si aparecía, si tenía novedades. Y yo llamé a la madre, justo la madre me dice que estaba a líneas de su batería de teléfono. Sí. Y que andaba buscándola por todos lados, por Moreno, José Cepay. O sea, la madre cuando recibe este mensaje, obviamente sale a buscarla al mercado este en donde la vieron. Y no pudo encontrar nada más, ningún otro testigo, otra persona que la haya visto. No, por eso mismo yo me... Sí. Me lo mataste y llamé a los medios, llamé a la policía. Vos hablás de una nena que siempre se maneja con su familia, que pidió de ir a ver a su papá, se termina peleando y se va. ¿No piensa su mamá o vos? ¿Qué pensamiento tenés? ¿Por qué no querría volver ella? Si se la vio muy contenta paseando, ¿por qué no querría llamar a su mamá a decirle que está bien? ¿Por qué? Uno, porque ella no tiene celular. No, bueno, pero... Y se puede tomar el taxi y llegar ahí y pagarlo. Sí, pero pudo haber pasado algo, volviendo. Sí, chicos, acá hay... A ver, yo siento, Cintia, a ver, Cintia... A ver, Cintia, a ver, Cintia... A ver, claro. Claro, pero ¿por qué no lo está haciendo? ¿Vos qué pensás que pasa? Vos está perdida. ¿Hay algún enojo o que pueda tener milagros porque no se quiere contactar con la familia? No, nada, no. Si nos hablamos por... A mí muchos no me hablan porque yo trabajo de luna a luna. Yo soy terapeuta, pero con el abuelo se hablan o se chatean por Facebook o mensaje, que es ese. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con tu marido? ¿Las nenas? Sí. Y ellas todas las semanas se hablan. Y bueno... Cintia, lo que parecería ser... Digo, estamos buscando una chica de 15 años con todos los peligros que hay en la calle, que no sabemos dónde está, que creen que la vieron. Y digo, la realidad, parecería que no hay comunicación entre la familia. Porque esto no es una cuestión de meterse o no meterse. Porque de hecho, y gracias a Dios, vos te has metido y lo cambiaste a los medios para ver que no le pasara nada a tu nietita y la pudiéramos ubicar. Pero la madre no habla con el padre, la madre no habla con su padre. Es como que hay algo acá que no se entiende. No hay una comunicación entre ustedes. Digo, no están todos como abrazados en la búsqueda consensuada. Porque, no sé, no se hablan, no lo preguntan, no se quieren meter. Y mientras tanto, la que está en peligro es una chiquita. Sí, bueno, yo lo que sé es que están todos buscándola. El papá también, su papá verdadero. Y su padrastro también. Pero a su vez, la mitad trabajamos. Y si no trabajamos, perdemos laburo. Y bueno, y lo que está continuamente es la mamá. Y la mamá está... Hoy a la mañana la llamé y justo llegaba a la casa y venía de Moreno. Claro, hay que tener en cuenta la falta de recursos también de algunas familias que realmente hacen lo que pueden. Lo importante y lo que tenemos que tener en claro todos es que esta nena que están viendo ustedes ahora en la pantalla de televisión está perdida de la familia hace 48 horas. Y cuanto más tiempo pase, peor es esto. Con lo cual, registremos ese rostro para poder por lo menos darle algo. Y al 9-11, ¿no, Paulo? Cualquier información al 9-11. Entonces, Cintia, te queremos agradecer mucho. Estamos obviamente difundiendo la foto de... Si no, yo diría, Denis, diría yo, disculpame, yo diría una exclamación, entre comillas, que si alguien la ve o sea conocido o desconocido, ¿por qué no nos llaman a nosotros? La vamos a buscar a donde esté. Ustedes tienen mi número de teléfono. Acá los chicos tienen mi número de teléfono. De hecho, la gente que la encuentra también puede hacer la denuncia por el 9-11, ¿no, chicos? Así que es importante también comunicar esto. Perfecto. Y si no, que se comuniquen con nosotros. Pero urgentemente cualquier información de Milagro, ya sea para la familia o a través del 9-11, porque tiene 15 años y está a dos días sola dando vueltas. Sin celular y sin estar comunicada. Sí, Cintia, muchísimas gracias, ¿eh? Como es una mujer. Obviamente vamos a seguir difundiendo la foto de Milagros y ojalá aparezca pronto, ¿eh? Mucha fuerza. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. 9-11, lo más directo. Gracias a ustedes y gracias. 9-11 y gracias, Renzo, por tu trabajo. Y ahora sí tenemos un último momento. Paulo, ¿qué pasó? Detuvieron a Leonardo Cositorto, el número uno de esta asociación conocida como Generación SOE, para la investigación que se está llevando en Córdoba. Se trata nada más y nada menos que una estafa piramidal. Lo detuvieron en un hotel, un complejo de departamentos de República Dominicana. La captura la hizo Interpol, lo estaban buscando. Él tiene captura internacional desde hace ya un tiempo por parte de la justicia de Córdoba. También hay una causa que se investiga en la justicia federal. Los fraudes, 40 causas de fraudes al menos en Córdoba. ¡No! Lavado dinero en el juzgado federal del doctor Ariel Lijo en Comodoro Pi. Esas son las causas al menos conocidas que tiene. Este hombre tenía orden de captura nacional e internacional. No lo encontraban. El manual no cumplió con el manual del buen prófugo. ¿Qué hizo? No toques ningún aparato electrónico. Hizo streaming. Dio notas el fin de semana a través de streaming. ¿Cómo notas? Streaming. Sí, sí, de streaming. Sí, y dio alguna entrevista, algunas charlas. Detectaron dónde estaba, en qué red se había enganchado, el lugar, la zona. Llegó la policía hoy y fue detenido. Tenemos incluso... Cuando hablamos de escapa piramidal, Paulo, hablamos de lo que en algún momento se cuestionó como Nuskin, como esas marcas que... Claro. Uno vende y vos vas metiendo gente que venda... No, pero es más grave. Este sistema PONS, sí, por los volúmenes, pero la maniobra es la misma, es un engaño. Te dicen que vas a ganar mucho más de lo que podés ganar en un sistema bancario convencional, pero mucho más. Entonces, ¿cuánto más? Ah, vos ponés 10 pesos y que a los poquitos meses vas a tener 100. El 10%, cuando te pueden dar el 3%. Y la gente no sospecha, pone la plata, empiezan a abrir sociedades, te muestran. Claro, a medida que van llegando nuevos inversores o víctimas o damnificados, ese 10% sigue estando. Cuando se corta, se cae como un castillo de naipes. Si sos el último, si sos de los últimos ya, perdés la plata. Perdés la plata. Bueno, busco una aclaración, una recomendación. No es la única, Generación Zoe. Más allá no vamos a dar nombres, pero son varios las organizaciones de este tipo que detrás de los bitcoins, detrás del negocio electrónico, como hay mucho desconocimiento, aparecen muchos truchos a hacer fraudes. Hay mucho. Lamentablemente también. Averigüen bien. Está detenido Cositorto, fue detenido hoy, supongo que comienza un proceso de extradición a la República Argentina. Sí, principalmente porque había ingresado ilegal a República Dominicana también, entonces ahí... Claro, pero tiene un pedido de extradición por parte de la Argentina, ahí comienza el proceso. Ya está detenido el número 2, un tal Max Batista, que llegó al país y quedó detenido, son varios los detenidos. Está detenido también el contador de esta organización. Y el prófugo importante que queda, es alguien que se presenta como director legal, yo lo conozco, creo que vos también lo debes conocer, es el exfiscal y juez, juez, exjuez Héctor Luis Iriña. ¿Te acuerdas el juez Iriña? Sí, me recuerdo Iriña. Bueno, tiene orden de captura nacional e internacional como director legal. O sea que un fiscal figura como... Exfiscal, exjuez en realidad. Exfiscal y exjuez figura como director de esta asociación. Es muy conocido. Sí, porque bueno, terminan su función pública y si renuncian a lo que sea... Es abogado. Y tienen que ganar plata de alguna manera. Y hay que tener en cuenta una cosa con respecto a esta organización y es concretamente toda la parafernalia de publicidad que había hecho en los últimos tiempos, sobre todo por las redes sociales, utilizando muchas figuras famosas. Así que digo, eso también... Este es el señor que se cuestionó tanto porque había llamado a un montón de famosos a que promocionen. Hay otro. Y hay otro. Hay otro que todavía no tiene causa abierta. Ay, chicos, díganlo. O sea, chicos, los famosos no promocionemos nada más. Cuéntenlo, que estoy medio difícil. Este ponía mucha publicidad, en definitiva. Sí, sí, totalmente. Hay otros que contratan famosos. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Tenés plata? ¿Tenés ahorrito? ¿La inflación te la va a comer? ¿Mándame la plata? Bueno, es un chivo, digamos. Vas a hacer... Al famoso le pagan por hacer un chivo. Sí, claro, no hay lo famoso. Digo, la organización que hay detrás. Mandanos la plata que todos los meses te vamos a dar el 10% y en dos años te devolvemos en total. Si lo que pasa es que uno, como famoso, estás diciéndole a la gente, ponele tu plata a este señor y vas a recibir más. Bueno, pero chicos, de ese mismo modo también mandaban vendarlos a la calle Cabildo. Ha habido bancos que... No, pero si vos chequeás que eso que vos promocionás... Pero de todos los chivos que se hacen en televisión y en las redes sociales, ¿quién chequea? La verdad, seamos honestos. No sé ni qué famoso... No, no, pero lo que pasa es que si vos promocionás una marca... No, pero una marca que está autorizada y un par de cosas, vos sabés que si vos decís, tomate este yogur, tiene una marca atrás o algo... También ha habido problemas con lo que invitan a tomar. Che, pone tu plata... Claro, claro. Igual en este caso... Es cuando es negocio financiero. El problema con esto es que... Claro, eran entrevistas en televisión, o sea, son comerciales o publicidades que vienen de los canales. Y por la doctora Rímolo, querés decir. Exacto. Digo, no fue personal. En esta generación, sí, de este tipo, pero hay otras organizaciones que se presentan como empresas porque se inscriben legalmente. Pero, Pau, no, 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 no. No quiero ser prejuiciosa, pero hay que creerle, la cara de chanta que tiene con esas camisas... Yo pensé lo mismo, es tremendo. Bueno, él venía y de hecho... Yo pensé lo mismo y no lo quise decir. Los procesos hubiese hecho un festín. Es que anarían la voz de la conciencia. Hay que decirlo, claro, pero hay que decirlo con todas las letras. En este caso, este es el primero. No, digamos, pero en realidad hay varias organizaciones muy parecidas en el sistema. Hay que tener mucho cuidado, básicamente porque la gente, la Argentina, tiene poca cultura financiera. En otros países, en la misma, en el colegio secundario, te enseñan qué hacer con tu plata. Como acá todo el mundo dice, bueno, salgo al dólar y ahora las criptomonedas. Entonces, cuando se mezclan cosas, conceptos nuevos, que todavía no están adentrados en la sociedad, cualquiera te engaña. Cositorto había abierto varias asociaciones, varias empresas, hasta una hamburguesería tenía, una truchada todo, y decía que el respaldo tenía un bitcoin, una moneda, un coin, ¿no? Una moneda electrónica respaldada en oro. Y se sacaba fotos diciendo, llegando a Salta, llegando a tal provincia, llegando a San Juan, donde tenemos una mina, hemos comprado una mina de oro. Cositorto había comprado una mina de oro. No, cuando empezaron, se sacaba fotos en autos caros. Tiene fotos con un montón de gente. Recorriendo esos lugares, cuando llamaban a los distintos ministros de minería de distintas provincias, decían, para tener una mina, hay un proceso que seguir. Acá ni siquiera presentaron un papel. Era todo una... Claro, es como el estafador de Twitter. Vende nada. O como inventando a Ana. Se genera todo un perfil absolutamente falso. Como el chigoló. Como el chigoló, muy bien. Como el chigoló. Exactamente. En otra medida, ¿no? Década del 20, el siglo XX, el 30, el 40, el 50, en la zona de Constitución, se vendían buzones, es decir, la expresión... Literal. Se vendieron un buzón. Literal. Y es lo mismo. Pablo, te quiero preguntar esto. Cuando a él le llega el pedido de captura, que lo descubren con todo lo que estaba haciendo, él se escapa... ¿Cómo es su huida desde acá a República Dominicana? Él ya estaba dando cursos en Colombia, cuando se ordena la detención estaba afuera. Él, con orden de detención, seguía defendiendo, creo que sigue hoy defendiendo su estructura, diciendo que es un negocio, que es un gran negocio. Que le están haciendo una cama. Él dice que es un perseguido, digamos. Él sigue explicando, por eso da notas. El sistema convencional financiero... Como que es una víctima. Es una víctima del sistema financiero internacional. Claro, los bancos lo persiguen a él, es lo que dice, pero no da la cara, siempre desde afuera. Y le habló al país... ¿Lo buscaban en Colombia o no, Pablo? Colombia, donde tenía... Pasa que tenía filiales, en Paraguay, en Perú... Él empieza en Colombia, él se va de la Argentina y genera primero allá. En Colombia, en Dominicana, después también quería ir a Europa, abrió sucursales en distintos lugares, aquí en Buenos Aires, obviamente. Él surge de Córdoba. Esa foto le debe gustar a Analia, ahí lo ves muy confiado. Ahí está, Analia, Ana. No, chicos, por favor, con la cadena de oro... Hola, Beli, invertime toda tu plata. Toda la plata que yo te la devuelvo por mí. Obviamente no significa que sea chanta, porque se viste, ¿no? No, pobre, no. Con esa ropa no puede ser otra cosa. Pero escuchame, no me digas que no es Rodrigo de la Serna con 15 kilos más. ¡Es igual, chicos! ¡Pobre Rodrigo de la Serna! ¡No, no! ¡Es igual, es igual! Estamos recibiendo una carta de documento de Rodrigo de la Serna. No, pero pobre Rodrigo, un amor. Bueno, ahí lo tenemos, cosi-torto. En algún momento, Pierri, que es su abogado, dijo como que lo había llamado unos minutos antes de que lo detuvieran y que le había advertido que había habido presencia policial y demás. Sí, lo iban a detener. Entonces, ahí se dio cuenta de que lo iban a detener. ¿Pierri es su abogado, no es? Sí, Pierri, el estudio Pierri. Ahora, ¿y Pierri no lo asesoró que no haga un stream? ¿Ese la pasó, chicos, durante todo este tiempo, eh? Él hizo un streaming protegiendo la IP, protegiendo la IP. O sea, lo que hizo fue dar notas... Sin que eso... ...protegiendo la IP, que es, digamos, lo que te delata de dónde estás. Pero, obviamente, lo que dice la justicia es que por la tecnología y con la búsqueda de Interpol y todas las fuerzas trabajando, igual llegaron a dar a él. Llegaron a... Y esas notas que él da, ¿qué son? Como para explicar que él no hizo nada, para seguir reflar su inocencia. Sí, sí, que él está activo. En un momento pedía ayuda a sus asociados porque tiene una vinculación... Hay algo raro. ...casi religiosa con muchos de los asociados. De hecho, creo que estaba invirtiendo en una iglesia evangélica. Hay como una vinculación entre lo religioso y lo económico, bastante raro. ¿Qué es lo que vende? No tiene nada que ver con la iglesia evangélica, ¿eh? A ver, lo que ofrece... No, él está queriendo invirtir. Lo que ofrece son cursos, ¿no? Son cursos de bienestar y de coaching. Hacía coaching, que esa era la cosa rara. Coaching. Yo, hacía ontológico. Yo quiero decir, esto no empezó ahora, tiene un montón de tiempo acá, para que se lleguen a las denuncias y que la justicia avance, ha pasado un montón. Y cuando esto empieza, empieza justamente porque te incentiva, van a inscribirte como parte de este instituto, que daban cursos coaching. Y una mezcla de eso con criptomonedas, que nunca nadie terminaba de entender muy bien de qué se trataba. Pero manejamos. Vamos a ir, perdón, un segundo, porque lo tenemos a Miguel Ángel Pierri por teléfono, abogado de Cositorto. ¿Nos escuchás, Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Acá, bueno, obviamente dando este último momento, que ya estaría preso Cositorto. ¿Nos contás un poco, Miguel Ángel, cómo fue este último tiempo de él? ¿Y en qué está la causa? Torto fue detenido hoy a la mañana por una comisión de la Policía Internacional Interpol por un pedido de captura internacional de la fiscal de Villamaría, la doctora Compagny, en el marco de investigación de estafa en concurso real con una asignación ilícita. Ese pedido se había efectuado hace más de un mes. ¿Se efectiviza? Bueno, evidentemente no nos toma la sorpresa, esto puede ocurrir. Estamos esperando a ver cómo funciona ahora la extradición, porque sabemos que no tenemos un convenio extradición sin comienzo de colaboración. Claro. Pero perdóname, ¿Cositorto sabía que tenía este pedido de captura, Miguel Ángel? Sí, claro, ¿cómo no lo vas a ver? Él lo sabía. Y tengo entendido que él lo terminan encontrando por el streaming que él hace, ¿esto es cierto? Sí. Localiza en el IP. Sí, evidentemente es un rastreo sobre un superómeno. Forma parte de la investigación y de las eventualidades que tiene cualquier persona que buscan a Política Polo. O sea, los pedidos de captura se activan, y de alguna manera en este caso es un pedido de rastreo positivo. Miguel, Pablo, te saluda, buen día. ¿Qué tal? Sé porque he hablado con vos sobre este tema, que preferís que se entreguen y hacer la estrategia de defensa estando todos a derecho y no pasaban, en este caso, con Cositorto. Los demás sí están detenidos. ¿Qué van a hacer ustedes a partir de ahora? La idea nuestra era que Cositorto, yo lo había hablado esta semana, que era la próxima semana entregarse como hicimos con Maximiliano Batista. El número dos. Los tiempos no dieron, evidentemente, la realidad nos devolvó. De acá es más bueno ejercer su defensa. Nosotros creemos que tenemos mucho para explicar. Creemos que Zoe no es responsable de los actos de Villa María Córdoba y de otra gente que es la familia Álvarez, que trabajaba bajo otras ciudades. Pero bueno, todo eso va a ser materia de defensa. Ya declaró Maxi Batista el jueves, ahora va a ampliar también. Y veremos cuándo llega Cositorto a Argentina. El único... Perdón. Sí, no, quería preguntarte cuándo fue la última vez que hablaste con él, Miguel Ángel. Si pudiste hablar... Hoy a la mañana. Por eso. ¿Cómo fue esa charla? A las 9 y 30 de la mañana, cuando ya la comisión policial estaba ingresando al jarrín del edificio donde estaba. ¿Y qué te dijo? No, no, estábamos hablando porque estaba... Se había constatado la presencia de una comisión policial. Me preguntó cuál era mi consejo profesional al respecto. Por supuesto que si hay una comisión, es evitar pedidos y ponerse a disposición y pegarse detenido. Ahora, Miguel Ángel Analia te saluda. ¿Cómo te va? Vos sabés que, a diferencia de otros casos, vos estuviste en un montón de casos de renombre. No te siento particularmente en este como con una defensa a ultranza. Te veo como más... Espero que no te moleste la palabra. Como más tibio, digamos, en tu defensa. No, ¿por qué? No sé. Es una interpretación. No, no. No, se da la plomo que dan los años y quizás la experiencia por estas causas con patrimonial... Bueno, tú era más grande que tú de Pérez, que fue Curatola. Por lo tanto, de Curatola para aquí pasaron muchas causas de este tipo y uno ya sabe cómo tiene que reaccionar. Quizás, con el tiempo, le das a Dios, eso se llama experiencia, que no es transferible. Uno tiene visión completa. Yo todo lo que está ocurriendo en esta causa, se lo pedía el mismo día que me vinieron a contratar. Ahora, Miguel Ángel, perdón, te quiero hacer una pregunta porque decíamos que lo encuentran por el streaming este, que lo rastrean. ¿Vos le aconsejaste que se entregue? ¿Le aconsejaste que no haga eso? Porque la verdad es que supongo que para la causa... Yo le aconsejé que para mí eran de alto riesgo todo ese tipo de comunicación y le expliqué los extremos de cómo podía ser detectado porque tengo mucha información al respecto y conozco el tema. Además, cada persona toma su decisión. Pero qué necesidad tenía él, ¿no? ¿Qué quería explicar tan, digamos, con tanta urgencia? Yo pensé que él hablaba con su gente, con su grupo, él hablaba del coach y de las cuestiones de capacitación que brinda. Es más, yo no he visto nunca, yo he visto las comunicaciones, los streaming de él, las he visto después. Nunca participé en una directa porque aparte no es lo mío. O sea, que era un streaming para capacitar gente, o sea, él seguía el pirámide. Él seguía con su gente. Este tipo de coaching. Miguel, pero la pregunta es la siguiente, digamos. O sea, ¿vos tenés idea cómo hacían plata? O sea, lo concreto es que se lo... Además, lo que tengo de conocimiento de la operatividad y demás, no es este momento para que yo lo vierta. Está bien. Imagínate que yo, como abogado, debo guardar el secreto, el celo y la información es muy importante. Está bien, pero a él lo están acusando de estafa. Por ende, si vos decís que tu cliente es inocente, calculo yo que es lo que vos decís... No, yo no dije eso. Vamos a empezar. Sí, peor de los casos para mí acá hay un incumplimiento del contrato, pero lo digo con aval a la documentación que hay en la causa. Es la buena discusión que tenemos. Ahora, con la detención de Cositorto, esto nos permite entrar activamente en la causa. Acá hay otras personas detenidas. Pero además, te quiero comentar que en la causa que está en Villa María, donde hay 34 denunciantes, que había 3, realmente nadie denuncia a Cositorto directamente. Ah, que denuncian a Zoe. A Zoe tampoco. Bueno. Están denunciando a la gente de Villa María. A la gente de Villa María. Hay una parte de Zoe en Villa María. O sea que para vos es responsable la gente de Villa María, no Zoe. Digamos, la estafa habría sido de la gente de Villa María hacia Zoe. En las operaciones que se identifican en la causa de Villa María, no hay dinero captado por Zoe o Cositorto, Batista... Sino por intermediarios. Ahí estamos viendo, perdón, fotos. ¿Qué es eso, Paulo? ¿Dónde estaba viviendo? Estamos viendo el lugar donde estaba viviendo Cositorto al momento de la detención ahí en República Dominicana. Dominicana. Miguel, ¿él tiene registro de ingresos a Dominicana? Porque él cuando le ordena captura, ¿dónde estaba? ¿En Colombia o ya estaba en Dominicana? No, estaba en Dominicana. ¿Y tiene registro de ingresos? ¿ingresó legalmente a Dominicana? Bueno, la fiscal hoy escuché decir que ella no había constatado, hasta ahora por informe que tenía, el ingreso por migraciones... En Dominicana. ...en Cositorto. Bueno, eso hay que constatarlo. Dentro de pocos minutos más, seguramente la Cancillería, a través del Departamento de Argentinos en el exterior, nos va a informar del ingreso por la estadía, que evidentemente no es irregular. Nadie es irregular en el país. Ahí vemos una foto, ¿no? En un avión como privado que está él. ¿Ese es el viaje a Dominicana? Sí, pero los aviones privados también se matriculan y también tienen ingresos y un programa de vuelo. Ahora, Miguel Ángel, ¿él no te dijo a vos que vos, creo que dijiste, contabas hoy, que el fin de semana él había tenido movimientos que vos no sabías? ¿Puede ser? No, 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 no. Yo dije... Yo dije que las comunicaciones que lo hace por Zoom, yo no participo. Lo que sí yo le advertí a mi cliente, porque conozco el pulso de la causa y tengo también información privilegiada de todo tipo, como ustedes, yo le pedí cautela en cuanto a esas comunicaciones en salvaguarda de que lo decidiera. Bueno, evidentemente, lo que yo sospeché se cumplió. Es más, yo siempre adelanté al grupo más cercano, es que esta era una semana de resoluciones. Sí. Ahora, entonces, un poco vos le anticipaste lo que le iba a pasar y a él mucho no le importó, básicamente, porque siguió haciendo horadero y siguió haciendo notas y encuentros vía Zoom. Es su decisión. Las personas toman decisiones en sentido personal. ¿Él estaba con ganas de entregarse en algún momento o estaba esperando que pase esto? José Balba, bueno, consejo de sus abogados, o mío, probablemente, era que la próxima semana hiciéramos una presentación en la justicia. O sea, que él se iba a entregar la semana que viene. Sí. Y se le adelantó Interpol, digamos. Bueno, evidentemente sí, ya no queda materia de discusión. Y ahora, cuando él... Bueno, no digo que tengo que subir a mi estudio... Una cosa más, cuando él vuelva, Miguel Ángel, cuando él vuelva, ¿él va a ir a Córdoba directo? Ah, entiendo que, como todos, primero era una escala de alojamiento en Interpol, Buenos Aires, en la calle Cádia. Ahí en Cádia y ahí en Córdoba. Y ahí porque a Cositoto lo transporta de Dominicana a Argentina a Interpol. O sea, Dominicana lo entrega a Interpol ahora, Interpol lo trae a Argentina, Argentina a Interpol lo deposita, por así decirlo. Lo aloja en Cádia y de ahí una comisión de la policía de Córdoba lo transfiere, lo traslada a Villa María. Ahí va a ser seguramente alojado en el penal de Bauer, donde hoy se encuentra alojado Maximiliano Batista. El número dos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Obviamente vamos a estar al tanto de la causa. Chao. Gracias. Bueno, cayó el número uno de Generación Zoe, Leonardo Cositorto. Falta uno de la cúpula, al menos lo señala así la fiscal. El ex juez Héctor Irimia tiene orden de captura también. Y hay que ver qué pasa con las otras empresas supuestamente de inversiones financieras, tecnológicas, de Bitcoin, ese tipo de productos financieros, sin autorización del mercado de valores. No, del Banco de Valores. No, del Banco de Valores, obviamente por consiguiente... Para la gente que no invierta ahí, chicos. No, es que las criptomonedas... Cuiden su plata, no inviertan en nada que no esté asegurado. Las criptomonedas están por fuera de toda, digamos, regulación en todo el mundo. Claro. Y están preocupados en Estados Unidos cómo se están manejando las criptomonedas, que hay mucha truchada allá. Imagínense acá lo que es. Acá es, claro. Chicos, por favor, un aplauso de pie, que soy semifinalista. Felicitaciones, Denise. Cerecido. ¡Vamos! Estás ahí, vamos. ¡Vamos, Colo! El profe. Gracias, Colo, también. ¡A mi profe! ¡Vamos, mi profe! Gracias. Te lo mereces, Denise. ¿Les voy a decir algo? Sí. ¿Cómo es? El Colo me decía, no cocinas bien, pero le pones tanta pasión que eso vale. Así arrancamos. Aguante la actitud. Bueno, decime que después aprendí a cocinar un montón. Por supuesto. Ah, bueno. Por supuesto. Bien, y no perdiste la pasión. La pasión fue todo. La pasión es todo en la vida, chicos, todo. Aunque hagas muy mal algo, si le pones pasión lo vas a disfrutar y sale lo mejor. Lo haces apasionadamente mal. ¿Quiénes son los cuatro? Somos los cuatro. Mika, Tommy, Juario y yo. ¡Bienvenidos! El domingo se termina Master Chess. Ahí estoy yo, feliz de la vida como finalista. Porque además tuve una gran suerte que fue tener que desempatar contra Juario en una prueba, a ver quién subía al balcón y quedé como primera finalista. Y justo nos dan la prueba de tener que hacer esos postrecitos, ¿viste? En copa. Sí. En ocho minutos, el... ¿Cómo es que se llama? Trifle. Trifle. Un trifle. Y el trifle es ideal para las personas que no saben hacer postres. Claro. ¿Por qué? Porque no necesitas armar. Entendés que si vos la masa sabe, se te rompe toda, ¿qué hacés? Hacés un trifle. Igual es interesante, por eso siempre se hace en transparentes. Outs transparentes es justamente ver las capas. No sé. No es esta. El trifle es lo mío. Mirame las capitas, Analia. Mirá las capitas. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, eh. Para arrancar va a haber un desempate. Y después pasamos directamente a la gala de eliminación de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que se baten a duelo para comenzar, para arrancar esta noche de domingo, Juariu versus Denise. Una sola va a subir al balcón. Para la primera prueba de hoy, el desempate, pensamos un desafío que combina creatividad y velocidad. Levanten las telas rojas. Dulce. Sabía. Hoy van a tener que hacer un trifle, o sea, un trifle. Trifle. No sé si es inglés, trifle, trifle. Pero bueno, igual yo espero lo peor. ¿Cuánto tiempo van a tener para hacer este postre espectacular? Van a tener ocho minutos. Ay, caben menos. La mejor sube y la otra se queda aquí abajo a pelearla. A la cuenta de tres, son ocho minutos. Dos, uno. Y se hacen las hornallas más famosas del mundo para las chicas. Ahí vamos. Vamos, chicas, rápido. Ocho minutos. Lo primero que quiero hacer es usar aeroporto, obvio. Empiezo a tratar de hacer capas, veo que me está quedando medio secado. No hay mucho tiempo, vamos a meterlo. Atención, últimos 60 segundos. Minuto final. Dale más altura, Foy, un poquito más de altura con las frutas. Merengue, Foy, merengue. Rayale chocolate y fue qué genial. Rayo chocolate. Listo. Tres. Entrego, ya está. Lo dejo ir. Dos. Vamos, Denise. No me quedo. Uno. Y listo, aquí están los trifles. Un aplauso. Fuerza, fuerza. Forza. Forza. Hay un montón. Fieres a la probar y empiezo a hacer como que no miro, pero al mismo tiempo miro. Me gusta ver las caras. Goloso. Se me escapan un poquito los ojos. No, no, quiero, sí quiero. ¿Tiene alcohol? Sí. Un poquito. Hay uno que por muy poquito sube al balcón. Un minuto, chef, porque además de subir al balcón, se transformaría en la primera semifinalista del certamen. Exacto. Es decir, entre los primeros mejores cuatro. Así es. Denise. Caigo. Me cae la ficha, me caigo yo. Denise Dumas, primera semifinalista consagrada. Primera semifinalista, no, no. The Master Chef Celebrity 3. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo también fui la primera semifinalista. ¡Ahhh! Lo que creí que llegué fue una cosa... Yo me caí ahí. ¿Qué sentís en ese momento? Es como que no lo veías venir. Claro, porque nunca, nunca pensé, nunca, nunca. Y todo lo que me fue pasando fue como... Yo me fui y volví a entrar por el repechaje una semana después. Entonces ya ahí no... No, nunca esperé demasiado. Era como, bueno, esta semana lo disfruto, hago lo mejor, aprendo, me pongo las pilas. Esta semana, esta semana... Y golpe cuando fue, no la podía creer. La que te espera ahora. Ya es la última... Además, esto es la última semana. No, no. Llegué a la última semana, cobré todo el sueldo entero. Cobrás todo el sueldo. Cobrás todo el sueldo. ¡Cobrás todo el sueldo! Porque aunque no llegue al domingo, ya cobró la semana entera. Cobrás todo, es genial. Cobré el sueldo entero. Bueno, pero menos el premio. Algo que el cosa le agregas el... Y además, sí, claro. ¿Tenés pensado qué hacer con el premio si ganás? Pagar deudas. ¡Ay, qué feo que cuando dices eso! Bueno, igual me encantó porque los chicos en casa dicen, bueno, hacemos un viaje, mamá. Claro. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque somos seis. Claro, claro. Como que un viaje tendría que poner un poquito más que un premio. Igual la verdad es que la parte económica del premio pasa a ser... Lo que te empieza a pasar ahí adentro. Absolutamente, claro. Es como la gratificación personal de llevar cada vez más adelante el desafío, de poder lograrlo. De lograr algo que no creías que podías. Y a niveles ya casi como profesionales, porque la realidad es que ya uno al final cocina... Pará, ¿y el plato de la final? Ya lo tenés pensado. Obvio. ¿Qué vas a hacer? No, no lo puedes. No, no. Un ingrediente. Porque además yo te digo algo, si yo lo cuento me van a copiar mis compañeros, que son bastante garcas. Sí, 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 sí. ¡Opa! Bien, bien, pará, ¿es con carne? Obvio, porque yo, esto es lo único que voy a decir, yo hago muy bien carnes. Obvio. O no, Colo, tengo que hacer carne. Pero pará, ¿viste que la carne anaría? No voy a hacer un arma de doble filo, porque por ahí a lo mejor es muy simple un plato con carne. No, ¿qué va a ser simple? Es un lomo con papa no puedes presentar, porque es como una obscenidad. Es como Joaquín Leventer. Se arranca con el bife y... Pero una gallina negra es carne, corazoncito de pollo es carne, cachete de cerdo es carne. Una vacuna, digamos, puede ser otra carne. Cualquier animal. Sí, pero quiero decir, tiene que ser, a ver, lo que evalúan ellos mucho en la final es que haya, que esté intervenido, que haya un tratamiento, que... Claro, por eso. Muchas preparaciones. Debo una pregunta, ¿no podés llegar a la final con una milanesa con puré? No, no podés. No. Va, poder podés, pero perdés. Sí, no, pero... ¿Napolitana? No, no, no. Una buena napolitana. Una buena napo. No, no, no. Una marila. Con un puré de boñato. Que tenga algo especial, un toque distintivo, no sé. No, que sea una milanesa, no sé, digo, eh, que te ciervo, que sé yo. ¿Vos qué hubieras hecho en la final? No lo pensé, nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Ay, pero... Perdóname, yo voy a decir una sola cosa. Yo lo que estoy segura es que... En esa instancia de pensar qué hacer en la final. No, no, lo que sí habrá... Yo creo... No, no, yo creo que él hubiera seguramente usado en la final lo que fue a pescar este fin de semana. Por eso. Y quedó. Todo quemado. Miren, yo creo que lo que sería la buena participante para Masterchef sería Nancy. No. No, 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 te juro. Sí, obvio. Cómo me gustaría ver una devolución entre Martitei y Nancy Paso. Que Martitei le diga, esto es una porquería. Uy, se pica, eh. Es una gran partida. Sí, se pudre. Que se vaya a aburrinar a otro, mirá Martitei. ¿Qué me diría? Yo soy Martitei y te digo, Nancy, como me hizo a mi vetular, me hizo con mi flancito de arveja, tuc, 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 esto es un set de limpieza. Claro. No. ¿Vos sabés lo que me gusta comer? ¿Vos sabés la cantidad de gente que se moriría por comer eso? Si pasan por tu, si pasan por tu cocina, tu isla, y te dicen, para mí le falta un poquito de sal, vos le echas más sal y después te dicen, está salado esto, y te mandan a tu casa. ¿Qué harías vos? Yo le diría, yo no uso sal porque uno de mis hijos tiene problemas renales, así que mejor si... Uy, es de las que te tira el golpe bajo. No. No puedo decir algo, está bajo todo. Vamos a ver las devoluciones. No estamos en el área de fondo jurado. Lo que le quiero decir es que no aceptaría la crítica del jurado. De ninguna manera. De la crítica constructiva, básicamente. Espera, porque sería una buena, sería muy asustiva. ¿Cómo me gustaría jugarle en la isla de enfrente? Vamos a verlo. No sé qué tenemos que ver. ¿Qué tenemos? Chicos, hoy no escucho nada. A ver. Qué sorda como una tapia. El resumen, lo que sea. ¿Qué hay debajo de estas cajas misteriosas? A ver. A la cuenta de tres, dos, uno. Arriba, chicos. No, no te digo. ¿Tomi? ¿Lo adivinaste? Adiviné. Eso que ven ahí, como bien adivinó Tomás, es un corte de tuétano. O también conocido en nuestro país como caracú. Van a tener 60 minutos para preparar un plato que tenga el tuétano como ingrediente principal. Ingrediente principal. Y además van a tener que preparar una galleta, un panchato, un grisín como acompañamiento del plato principal. O sea, tengo un tuétano que no sé qué es y quieren un pan que no soy experta en pan. Ajá. Eliminación complicada, ¿eh? Y se ascienden las hornallas más famosas del mundo Super Domingo en esta última cara de eliminación. ¡Vamos, chicos! Si a la final de la noche esta preparación gusta, voy a develar el origen de la idea. Pero me parece que tarda un montón, ¿eh? Ah, ¿tarda un montón? Sí, sí, sí. Tarda, además tiene mucha grasa. Es largo, es largo. El tuétano se demora un montón en la sello. Llevo la p***, madre. Qué raro este hueso con una grasa. ¿Marí, te puedo sacar un poquito de manteca? Sí, obvio. ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. De rodillas me caigo. ¡Oh! Con el j*** de alora. Dale, Jaurius. El tuétano está en el horno. Yo no sé cuánto tiempo lo tengo que dejar. No tengo idea. ¿Alguien ya sacó el... la carne del... del horno? No. No, todavía no, Meri. Nadie. ¿Se deja más todavía? Yo por la duda lo dejo todo lo más que pueda. ¡Vamos a ver el pan! Acá, acá, querido. Ah, está acá. Está todo acá. Artista. Le falta dorado, Meri. Sí, le falta dorado. Lo voy a dejar hasta último momento al pancito. ¿Tenés el horno a las chapas? Y no. ¿Y por qué no lo pones a las chapas si le falta dorado? Ahí está. Bueno, está bien, lo pongo a las chapas, track. No te descuelgues porque lo acabas de poner al límite, ¿eh? Tres. Dos. Dos. Uno. Manos arriba, arriba las manos y fuerte un aplauso, participante. Muy bien. Antes de seguir, quiero un fuerte aplauso para esta diosa periodista. ¡Ay, muchas gracias! Todes, pero una reina, Agustina Casanova. Bienvenida, Agustina Casanova, a Flor de Quibó. Felicitaciones, Denisse. Estás de las cuatro mejores de Masterchef Celebrity. No se puede creer, ¿no? No, impresionante. No sé cómo haces. Al final... Profundamente. Ay, muchas gracias. Es verdad. La cocina resultó ser como el baile para mí, ¿no? Es que lugar. Claro. Como que descubrí ahí un gol. Vas descubriendo talentos. No, que no esperaba. Se ve que soy buena para todo, chicas. Ay, qué barba. Todo lo que hago, lo hago bien. Falta el canto. Falta el canto. Lo cierto, y el gran secreto de la vida es que uno se vuelve bueno en eso que practica diario. No, eso sí es verdad, porque la cocina tiene una cosa de disciplina y también de arriesgarse, ¿no? A mí, yo en realidad, mi fuerte más grande no es con la receta, por eso los dulces me salen horribles, sino con esto de probar y decir, che, ¿cómo puedo andar esto con esto? Como arriesgar un poco, ¿no? Y es que la cocina se trata de eso. Eso dicen los jurados. Yo, la verdad, que me dedico a otras cuestiones, ¿eh, chicos? Periodista. Sí, claro, cocinás a Lauti, ¿no le cocinás? No, no, no. ¿Y qué cocina en casa? Y en casa, más Lautaro que yo, ¿eh? Sinceramente. ¿Qué cocina bien? Aparte, yo llevo tarde a casa. ¿Cabón, la buracita? Y, no, muy básico. Una pechuga, un puré, ensalada, milanesa, no mucho más que eso. Bueno, pero igual es un montón. Sí, sí, simple. Si no, si querés algo más elaborado, comer afuera. Claro, pedimos más. Claro, se pide. Pero para milanesa, vos decís que se pone él con el pan rallado. No, 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 no. No, 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 está frisado el tema. No, 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 no. En mi casa, sí, las milanesas de mi madre, ¿eh? ¡Apa! Esas sí, son ricas, buenas. Siempre todos tenemos en nuestra familia a alguien que hace las milanesas, ¿no? Nosotros estamos en el equipo, Analia, que nunca nos invitó todavía a probar. ¡Ah! Dice que son las mejores. Yo quiero probar las milanesas de Analia, de que las veía más. ¿La saga acá? Bueno, lo otro día hizo acá la rellena. Perdón, ¿esta semana podemos hacer las milanesas de Analia? Sí, ya. ¿Las hago mañana? Claro. ¿Qué te apuraste? ¿Las hago? ¿Las probamos todos? ¿Las hago al horno? Acá las quiero en fritas. No, acá las tenés que hacer como las haces vos. Tiene que ser un horno. A mí no esas son al horno. No incorporemos aceite al pedo. Claro. Agustina, vamos a hacer un juego que es muy complicado. ¿En serio? Vamos a jugar. Bueno, vosotros quisiera que prestes atención a cómo es. Sí. Te vamos a tirar una situación y vos vas a decir, sin poner cara de nada, primero nada. Y los chicos van a decir si es verdadero o falso según el criterio. No despistas. Son situaciones de unidad bastante polémicas. Y vos después decís a ver quién tuvo razón. Vamos con la primera. Vamos a cantarnos al sol acá. Bueno. Vos, Augusto, entrevistaste a muchas estrellas de Hollywood. ¿Es verdad que Clint Eastwood te tiró los perros en medio de una nota? Cara de póker. ¿Es verdad que Clint Eastwood te tiró los perros en una nota? ¿Verdadero o falso? Debo decir que tanto Paulo como Nelia y como Nancy están en lo cierto. Es verdad. Vamos. Míralo a Clint. Otro más. ¿Cómo le tocaste la cara? Ahora conociéndote, qué ganas de ir a la Argentina que tengo, me dijo Clint Eastwood. Yo no sabía, sí, que estaba enterado, pero que había mujeres como vos. Así, ¿eh? Y vos. En el segundo de la entrevista yo dije, ok, menos mal que esto está terminando ahora porque no podía continuar. Muchas gracias Clint. Y me fui, pero... Y encima en inglés todo esto. Sí, en inglés. Y yo le respondí, ¿en inglés? En inglés. Vos sos como los vinos. Ah. Ah, bueno. Ella es el tema. No se quedó atrás. No se quedó. No se quedó. Muy bien. No se quedó. 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 Old but better. No, más viejo mejor. Claro, claro. Sí. ¿O no? Sí. Pero esta era re fácil esta pregunta. Yo me llamo Clint. Me está haciendo una nota. Agustina. ¿Vos cómo le dirías? A ver. En inglés. Un bochila rimo. Y pica pica. Claro. Está muy bien. Pero tiene que llamar Paul. Pero tiene que llamar Paul. Es un bochila rimo. Es un bochila rimo. Un galanazo, ¿no? Sí. Pero es un bochila rimo. Vamos con la segunda. Es verdad, Agus, que nadaste junto a chanchos en el mar de las Bahamas y que dijiste que esa experiencia fue transformadora. Wow. Transformadora es un montón, chicos. O sea, nadar con un chancho y transformarte. Una se puede transformar en cualquier lado. Paulo dice que es mentira, que el chancho no te transformó. Nadar con un chancho no te transformó. Porque el chancho dice que no nada. No volaba. Yo digo que es verdadero porque también lo hice. Me transformó, pero un poquito me cambió. Choro. ¿Es verdad? Es verdadero. Verdadero. Quiero, ahí está. Es una experiencia. Pero quiero saber cómo te transforma. Mira, hay pruebas, ¿eh? Nadar con un chancho. ¿En qué te transforma espiritualmente? Muy fuerte, semejante bestia, porque son grandes en el mar. Sí. Una cosa importante. Yo de chiquita tenía un sueño. Una cosa importante. Yo tengo un sueño. Nadar con delfines. Nunca mis padres me dieron. Pensé que el chancho te oxiqueaba. ¿Vos sabés que mis padres nunca me llevaron a nadar con los delfines? Y un día se me dio a nadar con los chanchos. Y dije, guau, está por acá. ¿Para qué queda el delfín? Es casi lo mismo. Sí. No, bueno. No hay un delfín para nadar con el placer. La diferencia es que el chancho está libre, está en su hábitat. Claro. No hay alguien que lo esté nadando. Entonces el chancho viene y nada con vos de amoroso, que es buena onda. Es de locos, porque en realidad es una playa donde viven los chanchos y vos vas a meterte a su hábitat. Yo tampoco. Es muy fuerte. No sabés lo que nadan, pero les gusta mucho nadar a los chanchos. A esos de ahí, pará, a esos de ahí, a esos de ahí seguro. Viven ahí, viven ahí. Y es de todos los tamaños. Es cualquiera chancho. Los chanchos que viven en el Caribe nadan en el mar azul y encima cobran por nadar con chicas. No, no, cobran, no están comercializados, están en su hábitat. ¿Y vos te metés a nadar con chicas salvajas? Tienen el chiquero ahí al top. Ahí están los chanchos. Ahí están para para las chicas. Son muy simpáticos los chanchos de ahí. Imagínate, acá tienen que nadar en el bar. Los chanchos de ahí le entregan semejante lugar. Chicos, vamos a cocinar, vamos a cocinar, vamos a enseñar. Y esperemos que hoy no hagamos chancho. Vamos, lunes de tartas. Que la cocina no sea una boliola. Qué bien, todo esto. Hola, puedo lograr todo esto. A ver, oye, ese vino. Yo sabía que iba a ser. Qué rico. Delice la campeona. Él me tiene una fe. Vamos a hacer una masa. Vamos a hacer una masa para tartas para que se van a ir a comprar. Es una pava de hacerla. ¿En serio lo decís? Bueno. ¿Dónde está la manteca? La manteca está bien. ¿Ah, se la metiste? Sí, para hacerlo. Bueno, harina, manteca bien fría. En cubos, manteca bien fría. Y le damos con la procesadora. Si no tenemos procesadora, Ana, así. Si no, hacemos el arinado a mano. Bueno. Pero, ¿quién no tiene una procesadora hoy en día? Muy bien. Le vamos a agregar un poquito de agua fría también, ¿eh? Bien. Todo es pasito. Agua fría, ¿eh? ¿Cómo lo que dices? Mirá qué fácil, Agua. Es verdad. Ahora sí. Llego acá y lo hago, mirá. Yo no tengo una procesadora tampoco. No, yo tampoco. Podemos tramitarla acá, ¿no? Es que ruido, que es un problema que escucho a las chicas. Que no tenemos procesadora. Yo tampoco. Si no quieren procesadora, lo hacen a mano. Bueno. Bueno. Vamos a mostrar cómo queda la masa. Que no se escucha nada lo que habla este señor. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en su quilombo? Yo creo que te declaro cómo es una masa de tarta. ¿Cuánto de harina por cuánto de manteca? Claro. A ver. Son... Cuidado, perdón. 300 de harina, 150 de manteca. Fría. Fría. Perfecto. O sea, el doble de harina que de manteca. Sí. Ahí va. Bien, Denise. Ahora se entiende. La licuadora, acá. Bien. Tenemos una cantidad de huevos impresionante. A ver. ¿Cuántos? Hoy todo con la máquina. ¿Cuántos huevos? Esto para que saquen... Es muy lunes, está perfecto. Es muy lunes. Vamos a ligar los huevos. Bueno, hay una cantidad de huevos ahí. ¿Cuántos huevos? Cuidado la tapa. Cuidado 10 huevos, ¿no? Acá hay 12 huevos, pero podemos hacer dos tartas. Son enormes, son altas. Claro, vamos a hacer dos tartas grandecitas, ¿vieron? A purar huevos. Vamos a meter acá. Docena de huevos. Le vamos a meter el queso crema. Vamos, atenta. Entonces batimos los huevos. Es una masa súper noble, es re elástica. La apretan bien contra acá porque la vamos a hacer bien larguita, ¿ok? Esta es con brócoli, que por supuesto ya está bloqueado de antes. Amo el brócoli. Y pollo, que ya lo hemos pasado por la plancha, vuelta y vuelta. La que le queda al auti, después haces una tarta. Claro. ¿Ves? ¡Riquísimo! Te sobró, no hay que tirar nada. Voy a levantar un poquito así se ve, Anita. Sí, y me das... Yo a mí me gusta mezclarlo con la mano. Muy bien. Las tengo limpias. Sal y pimienta, pásame, sal y pimienta. Y me encanta que usaste esta como para tortas, que después le abrís el bordecito y... Está, güey, listo. Entonces te queda muy linda la tarta. Bájamelo un poquitito, bájamelo un poquitito. Beauty food. Y ahora vamos a mezclar este menjunje. Beauty food. Que eran los huevos, el queso crema y un poquito de queso rallado. Sin tapa. Huevo que... Bueno, vamos a sacarle la tapa, dice el colo. Vamos a sacarle la tapa. Ah, viste que es bravito el colo, ¿eh? Sí. ¿Qué? Pero... El colo cuando se pone... Te llevó a la semifinal, mirá. Cuidado hoy con el colo. ¿Por qué llega a la semifinal? Claro. Que te tiene cortita el colo. Tiene que ser serio. Cagando, digamos. Poner aprendés o aprendés, ¿eh? Bueno, ahí va. Bien. Ahí está. Che, qué espumoso que quedó. Claro. Ese es el secreto de una rica tarta. Y después se va a inflar un poquito. También tiene que ver con la cocción de los ingredientes. El brócoli bien blanqueado, el pollito que tenga algo de sabor. Toda la previa, digamos. Claro, obvio. Exactamente. Bien. Esta se va. Vamos a ir al horno. Vamos con la otra. ¿Se vio cómo quedó, chicos? ¿Hasta dónde? Muy bien. Vamos con la otra. Ah, tenemos otra tarta más. Claro. A este huevo que ya tenemos hecho acá, a este ligue, le vamos a meter albahaca. Perfecto. Porque vamos a hacer una caprese. Caprese, claro. La tapa, la tapa, la tapa. La tapa, Colo, la tapa. Festival de tarta. Huevo que se crema, queso rallado y albahaca. Vamos. Mirá. ¿Cuánto tiempo en el horno, más o menos? ¿Verdad que no? Que escucho. ¿Cuánto tiempo de horno, digo, una tarta? Colpecito. Hasta que esté cocido, me dice Paulo. Perfecto. ¿Alguien me escucha? Es muy buena esa reputación. Estos tomates ya los asamos en el horno. Entonces tienen un sabor muy distinto. Claro. Tomatitos. Vamos a poner los tomatitos. ¿Qué es con casés o qué es? ¿Qué es tomatitos? En cuasos. Con casés, cuadranito, muy chiquitito. Ay, bueno, pero era parecido. Bueno, bueno. Bueno, me parece que no. Sí, sí, sí. No, alcanza, alcanza. No, no, no. Vení, Abu va a terminar la tarta. Qué hermoso. Vamos, Abu, tú sabes. ¿Cuánto le he hecho todo? Todo, todo. Saca de la tapa. Vamos, vamos. Camina. Uh, cuidado, no, no. Agustín acaba de arreglar la tarta. Tomá, de una, ya está. No sean malos. Ahí va, mirá. Cuidando todo de mí, ¿eh? Quiero que lo sepan. Ven, en este acto. No, qué más. No, no, no. Cuidado. Está bien, esa es una tarta con tapa. Es una tarta con tapa. Cuidado. Bueno, no importa, estaba higienizada la tarta. Eso también va a ir al horno. Y después cuando sane, le agregan los tomatitos, le pueden poner algunas. A mí no me gusta ponerle el queso rallado arriba porque siento que tapa todo. Pero bueno, hay como un kilómetro del color. Pero le ponen los tomates, las albaquitas, la cortan y adentro. Muy bien. Excelente. Hermoso. Qué rica la tarta. Es la parte del show lo de la tapa, ¿eh? No se lo crean. No, Dios, claro. ¿Qué te piensas? Ahora podemos cortar esta a ver qué onda. Vamos a cortarla. Mirá qué rico. Ah, bueno. Y mientras tanto, quiero que despidamos con un fuerte aplauso a Agus Casanova. Gracias, Agus Casanova. Gracias, eh. Gracias por tanto. Mirá, labura, labura, labura. Sos un amor, Agus. Gracias por venir. Gracias, Agus. Gracias, Agus. Gracias a todos. Me encantó. Me quedo comiendo la tarta. Bueno, está obvio. Te invitamos a comer la tarta. Miren lo linda que quedó, ¿eh? Miren. Espectacular. Muy bien. Bueno, chicos, gracias, eh. Hasta mañana, si Dios quiere. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Se quedan con el noticiero, ¿eh? Hasta mañana. Nos quedamos conmigo acá, ¿eh? A ver. Y gracias, Agus. De nada. Y gracias, Agus.